Muchísimas gracias, Eva. Tengan una cordial bienvenida desde el programa Eurosocial a esta actividad virtual en la que se va a presentar la publicación El potencial de los NAF como palanca de inclusión social, elaborada por el experto de Eurosocial, Antonio Rodríguez Carmona, en estrecha colaboración con distintas instituciones de enseñanza superior y las administraciones tributarias de la red NAF y que era seguida de esa presentación de un conversatorio donde se va a reflexionar sobre algunas de las experiencias innovadoras que han sido incluidas en esta publicación. Quería comenzar, por supuesto, felicitando al autor por este gran trabajo colectivo y a todas las personas que han estado involucradas de la red NAF y también quería, no quería dejar de felicitar y agradecer su apoyo a Eva de la Aza en todo el proceso de edición de esta publicación que se presenta en el día de hoy. La verdad es que nos llena de satisfacción la gran convocatoria que tenemos. Se han inscrito más de 400 personas de 14 países, lo que da muestra del gran alcance que tiene ya la comunidad NAF. De manera reiterada, se ha dicho que los NAF son un puente entre la administración tributaria y la ciudadanía a través de la universidad y yo creo que el estudio muestra que además se están posicionando como herramientas importantes para fomentar una fiscalidad más inclusiva y además se están posicionando como auténticos laboratorios de innovación social. Me gustaría resaltar cuatro características de los NAF que yo creo que hacen de la experiencia especialmente importante. En primer lugar, que es un fenómeno claramente en expansión, como muestra el estudio, cuando empezamos a trabajar desde Eurosocial, codo con codo con la Receita Federal de Brasil en 2014, había tan solo 27 NAF en Brasil concentrados en la región de Río Grande do Sul y en la actualidad contamos con 679 y un NAF en 12 países de América Latina. Solo en 2019, para que se hagan una idea, participaron en los NAF 11.693 estudiantes que realizaron más de 240.000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas. Pero esta expansión también, como se muestra en el libro, ha sido en términos cualitativos, con nuevos servicios, con nuevas sensibilidades hacia la población vulnerable y en este sentido nos encontramos ante una iniciativa en clara expansión. En segundo lugar, yo creo que es muy relevante destacar que representan un punto de inflexión para los programas de educación fiscal y para las propias universidades, para los programas de educación fiscal porque permiten llegar en estas iniciativas de promoción de la moral tributaria a los estudiantes y a las estudiantes de las universidades, lo cual permite capacitarles técnicamente, pero también impulsar la ética profesional tan relevante para nuestras sociedades y para las universidades porque lógicamente permite impulsar la extensión universitaria, los programas de responsabilidad social y más allá de los muros de la universidad, llegar a la comunidad, innovar, ayudar a las personas más necesitadas, promoviendo una fiscalidad más inclusiva. En tercer lugar, yo creo que hay que destacar que los NAF son una experiencia de innovación de América Latina. Yo creo que esto es muy importante y bueno, se les ha dado diferentes premios a la innovación social en Perú, Colombia y Brasil, pero también han sido reconocidas por la OCDE en recientes publicaciones, la última en 2019, como una de las iniciativas más innovadoras para promover la moral tributaria a nivel mundial. Y en cuarto lugar, y ya para cerrar, yo creo que reflejan, está en sintonía con el espíritu también del programa eurosocial, intercambio entre pares, aprendizajes conjuntos desde el minuto uno, de la mano de la receita federal de Brasil, que nos ha dado un apoyo espectacular en términos de promover metodologías, manuales, guías, y yo creo que es un ejemplo de cómo una idea se puede transformar en realidad en un país como Brasil, pero luego extenderse con las peculiaridades nacionales de cada realidad de una manera bastante significativa. Sin más, quería dar la palabra a Ana Paula Saki. Ana Paula es gerente nacional de ciudadanía fiscal en la receita federal de Brasil y además es coordinadora de la red NAF. Una vez más, creo que destacar el gran trabajo de Ana Paula en todas las iniciativas, talleres que hemos tenido y que sin duda ha sido ella y el resto de personas de la receita federal y de ese equipo uno de los motores para que la iniciativa haya logrado esta expansión en toda América Latina. Nada más, muchísimas gracias y que el seminario sea todo un éxito. Muchísimas gracias, Borja. Muy buenos días a todos. Es un gran honor y un placer participar en un evento tan importante como el lanzamiento del libro Los NAF como palanca de inclusión social. Y no son solo palabras, es algo que realmente me conmueve. Hablar de inclusión social me hace recordar de lo importante que es impactar directa y prontamente a los que necesitan. Yo siempre he trabajado con proyectos estructurantes que llevan, a veces, años para tener efeito real a las personas. Pero con NAF es diferente. NAF es un impacto pronto y directo. Nuestro equipo y la receita federal hizo todo lo posible para hacer realidad NAF en Brasil. Eduardo y yo estuvimos en más de 100 ciudades brasileñas durante cinco años para hacer realidad la iniciativa NAF. Y para nuestra sorpresa y nuestra satisfacción, la iniciativa NAF ha traspasado fronteras y también es un éxito en muchos países de América Latina. Seguimos disponibles y muy contentos de compartir lo que hacemos e igualmente conocer todo lo que está hecho en América Latina en esta gran red llamada NAF. Deseo que todos aprovechen las buenas prácticas que se demostrarán en este webinario y que continuemos nuestras acciones de NAF para la inclusión social de personas en situaciones de vulnerabilidad. Un buen evento para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paula. A continuación, vamos a dar la palabra al autor del libro, Antonio Rodríguez Carmona. Antonio es experto en evaluación de políticas públicas, conoce muy bien la realidad social de América Latina, tiene una especial sensibilidad con estos temas y, bueno, un gran colaborador de Eurosocial. Así que le damos la palabra para que presente ya la publicación. Comentarles, la publicación está ya disponible en la página web de Eurosocial, en la biblioteca y ahora en el chat del webinario también vamos a compartir el enlace para su descarga directa. Adelante, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Borja y Ana Paula. Buen día a todas las personas, participantes de la conversa de hoy, particularmente a los participantes de Brasil. Bienvenidos. Pero también de Colombia, Perú, Argentina, México, Ecuador, Bolivia y resto de países de la región. Van a permitirme que les comparta una presentación de diapositivas. En este caso, no puedo activar la presentación un segundo. Bueno, la primera idea que quería decirles es que la presentación de hoy no va a ser una presentación del estudio porque hemos querido hacer en este evento darle la palabra, darle la voz a los diferentes coordinadores, estudiantes de los NAF, a los responsables de los NAF de las administraciones tributarias. Por tanto, en esta presentación tan solo el propósito es resaltar algunas ideas fuerza para poder enmarcar el conversatorio de hoy. En primer lugar, me gustaría hacer un recordatorio de qué son los NAF para aquellas personas que no estén familiarizadas con los NAF. La primera idea es que es una iniciativa de responsabilidad social universitaria, de extensión universitaria. Que trata de articular a cuatro diferentes actores. Por un lado, a la universidad, a los estudiantes, a la administración tributaria y a los usuarios de los servicios de apoyo contable y fiscal. Y en esa articulación de esos cuatro actores trata de conseguir un beneficio mutuo para todos. Se puede resumir en cuatro funciones. La primera es que es un servicio gratuito de orientación contable y fiscal, pero que se basa en la absoluta gratuidad a personas físicas de baja renta. La segunda es que es una práctica formativa reforzada para los estudiantes. Por un lado, con una formación desde la propia administración tributaria especial, pero también con prácticas en puntos de atención a usuarios. La tercera idea y la tercera función se refiere a que en esa formación hay una vivencia acerca del sentido social de los impuestos y acerca del otro, de estar en contacto con otras clases sociales. Y por tanto, los valores de ética y servicio a la comunidad. Y por último, también hay una función de generación de conocimiento nuevo desde la propia universidad en relación al apoyo a la fiscalidad inclusiva o a la contabilidad para el empoderamiento de las personas, de los microemprendedores. Como ya ha dicho Borja antes, y solamente de un pantallazo muy rápido, los NAV se han extendido hoy por hoy en la región desde el año 2017 al 2019 en un 50%. Ahí tienen los datos y un poco las cifras de esa extensión. Llama la atención que a efectos del número de atenciones se ha multiplicado por tres en estos últimos dos años. Una idea a fuerza que me gustaría resaltar para enmarcar el debate de hoy es que los NAV tienen una articulación cada vez mayor con instrumentos vigentes de fiscalidad inclusiva en la región. Para hacer el estudio hicimos un pequeño rastreo, un pequeño mapeo de cuáles son esos diferentes instrumentos de fiscalidad inclusiva que están operando. En una región en la región en la que no se ha caracterizado históricamente por hacer grandes reformas fiscales progresivas, pero sí que fue incorporando en su marco normativo algunos de estos instrumentos de fiscalidad inclusiva. Los más conocidos son los regímenes simplificados de tributación. Por ejemplo, el monotributo social en Argentina, en Uruguay, el Simple y el Simei en Brasil, el RIS en Ecuador, el Nuevo Rus en Perú. Son sistemas que tratan de agilizar y facilitar la tramitación de impuestos a los microemprendedores y microemprendedoras con una rebaja en los tipos impositivos. Un segundo instrumento son las desgrabaciones fiscales por condiciones personales y familiares de vulnerabilidad. Nos encontramos con desgrabaciones fiscales por nivel bajo de renta, por desigualdad de género, por limitaciones físicas a las personas con discapacidad, por carga de cuidados. Otro tercer instrumento son las devoluciones tributarias a contribuyentes vulnerables. Por ejemplo, las devoluciones del impuesto al valor agregado a personas mayores en Ecuador. También tenemos prestaciones fiscales para personas en situación vulnerable. Por ejemplo, el auxilio emergencial por el COVID en Brasil. Nos encontramos también con incentivos fiscales aplicables en territorios vulnerables, como puede ser el régimen de zonas más afectadas por el conflicto en Colombia. También, regímenes tributarios especiales para entidades sin ánimo de lucro que tienen declarados fines sociales, reconocidos como tales. O desgrabaciones fiscales de donaciones y aportaciones realizadas con fines sociales. Tanto en el régimen de donatarias autorizadas en México es el más desarrollado, tal vez. O también en Brasil tienen varios fondos que reconocen este tipo de donaciones y aportaciones. La siguiente idea es que los NAV no solamente se han articulado con regímenes, con políticas... Antonio, disculpa, tu presentación no la estás avanzando, por lo que sea. Si puedes ir avanzando cada slide. ¿No se ve? Estamos viendo solo la primera de qué son los NAV. Ya, pues no sé, hay un... Voy a volver a compartir. No sé qué está pasando. Antonio, si puedes compartir la presentación de PowerPoint y no el programa de PowerPoint, porque a veces pasa exactamente esto. Si ahora le das a presentación, nosotros no la vemos, vemos solo las diapositivas del programa. Ya. Ahora, ahora, perfecto. Sí, bueno, ha habido un error. Bueno, ¿están viendo ahora sobre cultura tributaria, sobre políticas de cultura tributaria? Sí, perfecto. Ya. Bueno, como les decía, los NAV no solamente se articulan con instrumentos de fiscalidad inclusiva, sino también con políticas de cultura tributaria. Tenemos una articulación muy interesante con campañas de educación fiscal ciudadana, en alianzas tripartitas entre la administración tributaria, los NAV, el gobierno regional. Por ejemplo, la campaña Suanota vale dinero del gobierno estadual de Seara, en la cual se promueve que los ciudadanos soliciten notas fiscales en sus compras, con tal de que disminuya la economía informal y se pueda aumentar el ingresos públicos. Tenemos que los NAV se han articulado de forma muy enriquecedora con prácticas innovadoras de educación fiscal en colegios, con enfoques pedagógicos de carácter lúdico, juegos cooperativos, juegos de mesa, videojuegos. Una característica común de todas estas apuestas de educación fiscal en colegios es la necesidad del énfasis en comprender el alcance de los bienes públicos como paso previo a entender lo que son los impuestos en los niños y niñas. Y por último también, pues, otro ejemplo serían las campañas de información sobre donaciones deducibles en el impuesto a la renta, que también los NAV se han articulado con la administración tributaria para dar a conocer el acceso a esas desgrabaciones, a estas donaciones deducibles. Por tanto, si nos detenemos, si nos volvemos a las cuatro funciones iniciales de los NAV, hoy por hoy podríamos decir que los NAV prestan servicios cada vez más especializados a las necesidades de grupos vulnerables. Y más allá de su grupo natural con el cual iniciaron su andadura, que fue las personas microemprendedoras, más allá de ese grupo meta natural, hoy por hoy están adaptando sus servicios a mujeres en situación vulnerable, a personas mayores, a personas con discapacidad, a población rural y pequeños agricultores, por ejemplo, para apoyarles en las desgrabaciones o deducciones en el impuesto de bienes inmuebles. Ese sería un primer logro. Un segundo logro estaría relacionado con que los estudiantes que participan en los NAV están adquiriendo mayor empleabilidad, porque desarrollan habilidades blandas, capacidad de escucha, de empatía con personas de otra clase social, capacidades de hablar en público, no digamos ya de digitalización en los tiempos que corren. Y en muchas ciudades de provincias se está valorando mucho la formación práctica que dan los NAV y eso le da mucha empleabilidad a los estudiantes. Además, tenemos un tercer logro. Aludiría a que los NAV están operando como un semillero, auténtico semillero de profesionales contables y fiscales con valores de justicia social y valores de ética profesional. Tal vez en un mercado, el de los asesores contables y fiscales, que no siempre premia sus valores, sino que a veces premia los conocimientos en evasión y ilusión fiscal. Y el reto que quedaría pendiente, tal vez la función menos desarrollada, ha sido la generación de conocimiento sobre contabilidad y fiscalidad inclusiva. Tal vez hay algunos ejemplos. Me gustaría mencionar el de la Universidad de Cochabamba, de Bolivia, que están llevando ya desde hace varios años un proyecto de investigación sobre los grupos de banca comunal de mujeres y tienen un NAV que está apoyando a grupos comunales de banca comunal de mujeres y hay una investigación asociada, pero son casos puntuales. Ahora bien, cuando iniciamos este estudio, que fue allá por el mes de abril del año pasado, a principios de abril, ocurrió algo que ha cambiado bastante el panorama. Y es que la pandemia del COVID lo vino y rompió y cambió muchísimas cosas. La primera fue que generó y detonó una reconversión acelerada de los NAV a la atención virtual. Y tenemos que, hoy por hoy, los NAV están multiplicando los canales de atención virtual en una multicanalidad. Hay servicios de acceso a portales de web tributarios cada vez mayor a los usuarios. Hay una digitalización, experiencias muy interesantes de digitalización inclusiva. Se están poniendo en marcha plataformas virtuales de aprendizaje. En fin, la propia digitalización de los NAV tiene muchos efectos disruptivos a su manera de gestionarse internamente. Esa sería una primera idea que nos vino sobrevenida en las primeras semanas del estudio, que tuvimos que, por supuesto, incorporar a lo que queríamos, lo que estábamos sistematizando. La segunda es que también se ha producido un aumento del gasto público para variar la crisis. Y eso ha abierto muchos programas y bonos de emergencia, desde el auxilio emergencial en Brasil, el bono IFE-ANSES en Argentina, los 600 pesos en Perú. Y hay un aumento del gasto social y la protección social. Y eso genera la pregunta de con qué impuestos se va a pagar la factura del COVID. Y eso nos lleva, irremediablemente, a un debate que se está abriendo paso sobre la fiscalidad en la región. Por tanto, en estas sociedades post-COVID tenemos nuevos desafíos de políticas inclusivas. Yo solamente he querido poner ahí algunos, hay muchos más, por supuesto. Pero tenemos que, por un lado, la digitalización de los impuestos y la tramitación de los impuestos es un desafío de primer orden, sobre todo para las personas que tienen mayores dificultades, que están afectadas por la brecha digital. Otro de los desafíos es cómo apoyar a los microemprendedores en este contexto. Otro que se podría plantear es el propio fortalecimiento del tercer sector, en un momento en el cual los estados no dan abasto para poder aplicar medidas de protección social y nos encontramos con que el tercer sector es un actor necesario para la inclusión social. Y también, en ese sentido, tenemos que la fiscalidad inclusiva va a ser necesaria en estos contextos en los que va a aumentar el gasto público y, necesariamente, se va a abrir paso a ese debate. Cómo modular la fiscalidad para los grupos vulnerables desde un enfoque interseccional, para personas de bajos recursos, para mujeres, para personas mayores. Y también habría que decir que otro debate emergente es el de la fiscalidad y género. Yo creo que hay muchísimos movimientos de mujeres que están irrumpiendo con fuerza, poniendo encima de la mesa este debate. Tal vez la punta de lanza sea la famosa tasa rosa de los productos de higiene femenina. Habría que mencionar y habría que recordar que en 2018 el Tribunal Constitucional de Colombia tomó una medida histórica que fue la de anular la tasa del IVA a las toallas higiénicas. El gobierno lo había reducido, pero el Tribunal Constitucional lo declaró que era inconstitucional porque generaba efectos perjudiciales para la mujer por el mero hecho de ser mujer. Y en todos esos desafíos tenemos que los NAF son un estupendo laboratorio de innovación social y que están promoviendo prácticas innovadoras. Tal vez los NAF son los actores que están más cerca del terreno de esos grupos vulnerables, los que saben lo que funciona, lo que no funciona, de esas diferentes medidas de fiscalidad inclusiva, por qué están funcionando, por qué no están funcionando, qué sería necesario para que funcionaran mejor. Y estas ideas enmarcan los cuatro paneles del día de hoy. Nos gustaría presentar estos cuatro paneles en este contexto. En primer lugar, el primer panel se va a dedicar a cómo las NAF se articulan con políticas bandera de inclusión social. Y tenemos los casos de Colombia y Ecuador, Colombia en el caso de las políticas de inclusión y cohesión post-conflicto. Y en el caso de Ecuador, los NAF se han caracterizado por un servicio casi bandera, emblemático, de apoyo a las personas mayores para desgrabarse el IVA, en toda la tramitación digital que no les es fácil. La segunda mesa, el segundo panel, está dedicado a todo el mundo de la atención virtual, de la reconversión virtual de los NAF en el año pasado. Y ahí vamos a tener un diálogo casi mano a mano entre Brasil y Perú, con experiencias y buenas prácticas en los dos países. El tercer panel lo hemos querido dedicar a la atención especializada a las mujeres, dado que hay prácticas muy interesantes, hemos identificado unas ocho o diez prácticas en las que los NAF han desarrollado servicios adaptados a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Y ahí tenemos en esa pequeña foto cómo las mujeres, por sus empleos, en muchos casos a tiempo parcial o precarios, han sido las más afectadas por la pandemia. Y vamos a tener la suerte de poder contar con experiencias y buenas prácticas de Argentina, de Bolivia y de Honduras. Y por último, la atención especializada también a organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, lo que el panel les va a proponer es un intercambio de experiencias entre México y Colombia, con servicios ya bastante consolidados de atención a organizaciones sociales. Por mi parte, nada más. Desear que la jornada de hoy y el conversatorio transcurra y que sea bien interesante, que sea dinámico, que haya mucho intercambio de ideas y solamente recordarles que el estudio en completo lo tienen en ese enlace de descarga y que lo pueden consultar cuando quieran. Pues nada, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Sin más, vamos a dar ya paso al primer bloque, al primer panel, que lleva por título La articulación de los NAV como políticas bandera de inclusión social. Vamos a ver los casos de Colombia y Ecuador, como ha mencionado Antonio. Para moderar este panel, tenemos la presencia de Andrea Liliana Torres, coordinadora de Cultura de la Contribución de la DIAN de Colombia. Cuando quieras, Andrea. Buenos días, Borja. Buenos días a todos y todas. Primero, quisiera agradecer a los organizadores de esta hermosa actividad por permitirnos disfrutar este espacio con ustedes y a cada uno de los participantes quienes desde su experiencia compartirán la vivencia y realidad de nuestros NAV en la región. En esta ocasión, tengo la oportunidad de generar el diálogo entre nuestros participantes en torno a un tema muy específico e interesante. La articulación de los NAV con políticas de bandera de inclusión social. Consideramos que para poder determinar si efectivamente los NAV se pueden articular con políticas de inclusión social, es necesario tener un concepto claro sobre qué entendemos por inclusión social. Inclusive, nuestra compañera Ana Paula, cuando hizo la apertura, ya nos estaba dando unas breves reflexiones sobre qué se entiende por inclusión social. Luego de buscar diferentes definiciones, llegamos a que la inclusión social es un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en que cada uno vive. Entendiendo lo anterior, podemos ver con los NAV que con ellos efectivamente existe la posibilidad de apoyar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social con relación a sus emprendimientos, acercamiento a las administraciones, ayudar a que estén más cerca y disfruten de los diferentes beneficios que brinda el Estado en pro de disminuir esas brechas económicas y fomentar la cohesión social por la que trabajamos muchos de nosotros. El día de hoy, tengo la oportunidad de dar una gran bienvenida a nuestros compañeros Evelia Zavi Ramírez, coordinadora del NAV de la Universidad de la Amazonía, Carlos Corredor, coordinador del consultorio contable de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Carolina Galarza, especialista de asistencia al ciudadano de servicio de rentas de Ecuador y obviamente una de nuestras estudiantes, Doménica Barreno, estudiante de NAV de UNAC del Chimborazo. Empecemos este bloque donde los invito a vivir la experiencia de cada uno de nuestros participantes desde la sensibilidad de ponernos en el lugar del otro y tratando de entender cómo se puede aportar un granito de arena para este mundo que queremos y cómo los NAV pueden ayudar a lograr a implementar esas políticas de inclusión social que se desarrollan en cada país. Iniciemos con Evelia Zavi Ramírez, quien es especialista en gerencia tributaria, contadora pública, coordinadora de la maestría en tributación, coordinadora de la especialización en gerencia tributaria, coordinadora NAV de la Unión Amazonía y docente del programa de contaduría. Evelia, bienvenida. Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? Evelia, quisiéramos iniciar este bloque pidiéndote que nos cuentes en qué consiste el régimen SOMAC en Colombia y por qué esta política es tan importante en nuestro país que se encuentra constantemente en este proceso de construcción de paz. Bueno, el régimen SOMAC en Colombia surge con la reforma tributaria 18-19 del 2016. SOMAC significa zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Recordemos que Colombia, para los asistentes, vivimos conflicto armado por más de 50 años, lo cual con el proceso de paz en el año 2016, se firman unos beneficios tributarios creando la SOMAC para generar empleo y constituir nuevas empresas en el país. En Colombia tenemos 103 municipios, de esos 103 municipios, 344 están catalogados como zonas SOMAC. Fueron los municipios más afectados por el conflicto armado, por lo tanto, el gobierno nacional, a través de la reforma tributaria 18-19 del 2016, crea estos beneficios tributarios en excepciones en renta. Muchas gracias, Sebelia. Qué interesante y real todo lo que nos cuentas, sobre todo que nos haces entender la importancia de los SOMAC en nuestro país. Cuéntanos, Sebelia, por favor, cuál es la experiencia de asesoramiento a la creación de nuevas pymes bajo el régimen SOMAC. Si puedes darnos algunos ejemplos de nuevas pymes creadas, obviamente guardando la reserva que aplica para cada uno de los ejemplos. Bueno, esto no ha sido fácil llegar a los municipios afectados por el conflicto armado y más en el Caquetá, que fue el departamento donde se produjeron los diálogos de paz. Hubo muchas conversaciones. Antes nosotros, por ser Caquetá, por ser región amazónica, nuestras vías no estaban, no podíamos desplazarnos por el temor a estos grupos que estaban en este conflicto armado. No fue fácil desde el año 2017 que nacemos e iniciamos nuestro trabajo a través de los núcleos de apoyo contable y fiscal de la Universidad de la Amazonia, comenzamos a dirigirnos a estas zonas afectadas. No fue fácil llegar a hablar de unos beneficios. No es fácil llegar a hablar de la parte fiscal. No es fácil hablar de cultura tributaria. Pero a través de la Universidad de la Amazonia, a través de los estudiantes que hacen parte de este proyecto de formación, hemos tratado de crear cultura tributaria y no llegar a decirle a gente a asustarlos, a etiquetearlos, a sancionarlos, sino que tratar de llegar a orientarlos, a decirle esto hay que hacerlo. Miren estos beneficios que se constituyen como SOMAD, van a formalizarse, van a ser competitivos en los mercados, porque eso es lo que quiere la SOMAD, que el Caquetá y que estos 344 municipios surjan y sean competitivos en el mercado. Entonces, a través de eso con los estudiantes hemos llegado a contarles los beneficios que se formalicen y se constituyan como personas jurídicas, porque la SOMAD es el beneficio para los que se constituyan como sociedad, como personas jurídicas. Y contarles los beneficios de excepciones en renta desde el año 2017 hasta el año 2021 para las pequeñas y las MIPIMES estaba el beneficio en renta al 0%, a partir del año 2022 sigue gradualmente. Entonces, en el Caquetá a la fecha 31 de diciembre del 2020 tenemos 317 SOMAD en promedio que se han constituido. Esto ha sido gradual. En el año 2017 apenas se lograron constituir en el Caquetá 24 SOMAD. Ya para el año 2018 tuvimos 100 y para el año 2019-90 y cerramos el año 2020 a pesar de todo esta pandemia que nos azota mundialmente, cerramos con 103 SOMAD constituidas formalizadas en el Caquetá registradas ante Cámara de Comercio y igualmente ante la Dirección de Impuestos Sociales Nacionales. Esto significa que hemos venido haciendo el trabajo que el Caquetá quiere mejorar, que queremos cambiar estos estematicismos de la violencia y de la guerra que hemos vivido y lo vamos a hacer a través de Generando Empresas. Qué bonitos ejemplos Evelia, sobre todo que nos están mostrando cómo efectivamente los NAF generan esa inclusión social. Lo podemos ver en esas cifras que nos contabas. Iniciamos con una cantidad baja de empresas constituidas y a pesar de las circunstancias en el 2020 se lograron constituir aún más. Eso definitivamente nos muestra cómo por medio de los NAF podemos llegar a diferentes zonas del país que como tú lo decías en otro escenario era imposible llegar. Evelia, por favor, teniendo en cuenta esa experiencia, cuéntanos cómo pueden contribuir los NAF a la recuperación de la confianza en las sociedades post-conflicto, entendiendo claramente qué es el post-conflicto en nuestro país. Bueno, queremos a través de nuestra Universidad de la Amazonia, a través de nuestro rector Javier Buritica Bermeo, queremos seguir asistiendo proyección social, queremos seguir construyendo paz y esto lo estamos haciendo a través de nuestra universidad, queriendo lo nuestro, a través del proyecto de formación consultorio contable que tiene el programa de contabilidad pública. Ese proyecto permite a los estudiantes hacer parte de estos núcleos de apoyo contable y fiscal, lo que vamos a fortalecer es la proyección social en nuestra región. ¿Qué queremos? Seguir creciendo, seguir llegando a estas zonas. Para mayo de este año estuvimos en la zona veredal, las zonas veredales en Colombia fueron las zonas donde se les dio la posibilidad a la población que hizo parte de este conflicto que se organizaran. Aquí tenemos en el Caquetá tres zonas veredales, una de estas es Agua Bonita, la cual con la sesión al Florencio pudimos darle apoyo, pudimos darle una capacitación en las inscripciones en el registro único tributario que lo hicimos a 11 personas que hacen parte de esta zona veredal. Entonces, así nosotros seguimos fortaleciendo estos lazos de conflicto, la ciudadanía y los que hicieron parte de este conflicto porque queremos a través de nuestra universidad, de nuestra oficina de paz, queremos fortalecer estos lazos y que todos nos miremos igual y que todos comencemos a pensar en un futuro para Colombia y no esperar a ver qué puede hacer el gobierno no por nosotros, sino nosotros qué podemos hacer por el Estado colombiano. Muchas gracias, Ebelia. De pronto, para algunos de los que están participando de este webinar, entender un poco qué es el tema del postconflicto podría generar confusión. Como lo han comentado algunos de mis compañeros, pues Colombia en el 2016 firmó un acto de protocolo que eran los acuerdos de paz. Sin embargo, más de 50 años de un conflicto armado interno no se finaliza con la firma de unos protocolos. Eso tiene un trabajo previo y un trabajo posterior, trabajo posterior que construimos desde diferentes actores. Por eso la importancia de los NAV, de pronto nosotros escuchamos, realizar un cerrudo no es una cantidad muy exagerada, pero poder llegar a personas que en algún momento no tenían ningún contacto con el Estado, que no tenían ningún nivel de formalización y que en ocasiones quien brindaba la seguridad eran grupos totalmente diferentes a lo que son las fuerzas militares de Colombia, en verdad es un logro y eso muestra cómo desde las universidades podemos empezar a construir esta paz que tanto hemos querido. Entonces, esta es una de las excelentes muestras de políticas de inclusión social. Evelia, muchísimas gracias por tu intervención y por tu apoyo. Ahora, invitamos a participar a nuestro compañero Carlos Andrés Corredor Herrera. Coordinador del Consultorio Contable Javeriano en Bogotá, quien lidera y apoya el programa Construyendo un Sueño Juntos en el Consultorio Contable de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, Carlos. Carlos, quisiéramos que nos contaras desde tu experiencia cómo el programa apoya víctimas del conflicto armado afectados por el impacto de artefactos explosivos, cuál es el apoyo prestado, cuál es el aprendizaje de juntar en un mismo espacio de formación a militares y guerrilleros. Es una experiencia supremamente interesante puesto que esta es una alianza que tenemos con la unidad de, con la facultad de derecho, donde empezamos a trabajar tanto con profesores de planta como profesores de cátedra, estudiantes voluntarios, una apuesta de una construcción de emprendimiento, desarrollo, desde el área contable y fiscal, donde estudiantes también de, de gerencial 2 empezaron a apoyar estos procesos para volverlos realidad con una idea de negocio básica que ellos traían y cómo nosotros mediante herramientas con los mismos estudiantes y procesos pudimos llegar a construir proyectos realmente sustentables, teniendo en cuenta que cuando empieza ese proyecto que como lo decía, lo diré, la facultad de ciencias jurídicas empezaron a construir un proceso muy interesante y llevarlo a cabo trayendo personas que son ejército, fuerzas externas, digámoslo así, personas de sociedad civil, guerrilleros, ex paramilitares, todos en un mismo espacio construyendo proyectos productivos, genera un aporte también como decía a una construcción diferente de una sociedad, a un aporte de desarrollo y que no solamente el consultorio lo desarrolla con el proyecto de víctimas sino con otros proyectos aleatorios que se tienen y eso hace que empiece a tenerse una visión diferente de sociedad, de construcción y de paz. Muchas gracias, Carlos. Puedes compartirnos a nivel personal desde tu vivencia cómo ha sido esa experiencia que tú planteabas de poder reunir en un escenario por ejemplo a personas que estaban en fuerzas militares, a personas que se encontraban en grupos al margen de la ley y a las víctimas de este conflicto donde en realidad cualquier actor es víctima de un conflicto armado. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu punto de vista, desde tu experiencia como persona? Mira, ha sido fascinante. Yo he tenido la oportunidad de dictar algunas conferencias con los profes que están y ver la manera como personas de diferentes estados como lo estabas mencionando diferentes actores armados reuniéndose en un espacio y tengo un ejemplo donde personas que aprendieron a leer y escribir unas en el ejército y otras con un grupo insurgente y empiezan a construirse también como seres humanos de una u otra forma porque cuando nosotros no ponemos la condición sino vemos las personas y ver cómo ellos empiezan a crecer en esas situaciones sorprendentemente poder sentar y empezar a hablar de ellos de sus situaciones de sus momentos de vida frente a frente con tal vez una persona que en algún momento se tuvieron que encontrar en un combate eso es un proceso de construcción de paz y cómo nuestros estudiantes como la carrera de contadoría pública con sus estudiantes el departamento de ciencias contables con sus docentes y el consultorio aportan a ese proceso para que empiecen a desarrollar esas habilidades y empiezan a construir esos sueños eso es algo que desde la universidad javeriana ha sido un motor también en esa búsqueda de la excelencia del compromiso social que se tiene muchas gracias Carlos y qué bonita experiencia porque muchas veces se habla de un conflicto armado en Colombia sin embargo las personas que estamos en la ciudad en pocas ocasiones vivimos y tenemos esa conexión directa con el conflicto y permitir que estos estudiantes que están en formación ayuden a sanar esas heridas y ayuden a que se genere ese proceso de perdón entre los diferentes actores de verdad que es es un grano muy grande de arena para esta construcción de paz que queremos Carlos tú nos podrías dar un ejemplo de los planes de negocios que han apoyado desde el consultorio contable javeriano desde los NAF cómo los han impulsado claro que sí mira nosotros actualmente atendemos un promedio de 13.686 personas por semestre en las cuales de los cuales muchos de los proyectos se construyen en dos fases capacitación básica nivel 1 y capacitación básica nivel 2 de los cuales te puedo hablar de que actualmente se están construyendo panaderías se están construyendo centros comercios se están construyendo zapaterías y todo asesorados desde un proyecto básico que es lo que nosotros hacemos nosotros no nos quedamos esperando que lleguen las personas a buscarnos a nosotros nosotros nos vamos al campo a la acción directa vamos a cada uno de los sectores marginales cercanos donde tenemos convenios y empezamos a trabajar con las personas en esa creación o fortaleciendo sus procesos de negocio fortaleciendo todos sus procesos o ideas que tienen y desarrollando sus emprendimientos como te decía desde una zapatería pasando por una una panadería y empezamos a construir eso y no solamente con pequeños y medianos empresarios sino también con padres de familia con fami empresas hay sitios donde trabajamos con familias de fami empresas que desde los niños más pequeñitos de primaria kinder pre kinder empezamos a construir sueños de empresa y entonces involucramos a los niños y a los papás en esos procesos y empezamos a construirlos hasta que termina su proceso de secundaria y salen con proyectos totalmente listos y productivos que hace eso que en verdad empiezan a entender primero que se puede generar emprendimiento segundo que se pueden generar desarrollos sociales y sostenibles y tercero que también tienen que ser constituidos legalmente y con una proyección social para que todos se involucren dentro de ellos que bonito Carlos yo recuerdo que en alguna oportunidad tú me comentabas sobre un proyecto que se estaba desarrollando que ustedes estaban apoyando orientado como pues obviamente en la época de pandemia tuvo que suspenderse un poco pero muy orientado a todo el tema como de sobrevivencia que le enseñaban a las personas cómo sobrevivir en un ambiente en el cual no digamos que no estamos acostumbrados cómo fue esa experiencia con ese proceso ese fue supermente fueron dos emprendimientos uno con el proyecto de víctimas de conflicto armado y otro que tuvimos también con una de nuestras unidades de fuerza verde en Suecia Cundinamarca donde personas que habían dejado las fuerzas subversivas empezaron a construir unos emprendimientos donde se llevaban a la gente a acampar y esos procesos de acampar era hacer procesos de sobrevivencia imagínate ocho días metidos y construir campamento organizarse hasta hacer fuego sin humo que yo no entendía cómo hacer esa cosa pero yo y eso fue supremamente interesante fueron dos proyectos casi muy similares pero con un gran impacto y ellos empezaron a construirlo prácticamente con lo que tenían en su cabeza lo que ellos habían vivido imagínate también cómo empezaron a progresarlo a desarrollarlo y actualmente ya hay uno de esos ya está activo el problema fue por la pandemia que está totalmente quieto pero que ha empezado a traer nuevas personas a los procesos y mira algo muy bonito que lo aprovecho ahí es que en esos sectores estudiantes o muchachos que estaban en pandillas grupos de pandillas empezaron a ver a estas personas cómo construían proyectos y empezaron a salirse de esas y empezaron a tomar primero clases empezar a hacer a estudiar primaria y secundaria y aparte de eso a tomar todos los cursos que nosotros les brindamos de contabilidad básica de todo lo que es finanzas y emprendimiento para que ellos también aprendan a desarrollar todos sus ingenios y toda su estructura actualmente nosotros con esos grupos estamos trabajando con esos muchachos que están saliendo de pandillas tenemos aproximadamente 35 muchachos que están empezando los procesos y están supremamente felices y parte de esas experiencias que te estaba contando Carlos escuchando todo esto cada una de esas experiencias que nos comparte surge una pregunta ¿cómo se financian esos planes de negocio? bueno hay algunos que digamos ya los constituidos por los proyectos de víctimas pues se mandan a algunas entidades que ya están como definidas y ellos hacen una reunión y los mejores proyectos los financian los otros quedan muy bien fortalecidos y van a bancos o a organizaciones porque se les da todo o sea hay proyectos que quedan totalmente financiados con todas las proyecciones todos los que son elementos de gasto costo para que ellos lo puedan presentar a cualquier entidad y busquen la financiación y hay otros como te contaba que son que ya hay que premian a los mejores productos con dinero para que no se los dan en efectivo sino se los dan en los materiales que necesitas para la construcción necesito estos materiales ellos se los financian y les van haciendo un seguimiento que nosotros dentro de nuestros procesos también lo hacemos durante un año y medio a las personas que se van formando con nosotros desde el consultorio contador carlos carlos muchas gracias por compartirnos la experiencia y definitivamente existe un factor en común yo escuchando amazonía escuchando javeriana es la voluntad el apoyo de los directivos el apoyo de las empresas y las ganas de querer cambiar desde cada uno de los actores que participan en nuestro NAF muchas gracias carlos ahora podemos darle paso a nuestros compañeros y hermanos del ecuador iniciemos por carolina galarza especialista de asistencia al ciudadano del servicio de rentas de ecuador carolina buenos días buenos días con todos buenos días andrea muy feliz de estar aquí en este conversatorio para poder compartir las buenas prácticas del ecuador y aprender así mismo todas las buenas prácticas de inclusión social que se desarrollan en los diferentes países muy bien gracias carolina carolina los el ecuador está generando una una política de inclusión social muy interesante que es el tema de la devolución en iva cuéntanos quiénes tienen derecho y por qué es tan especial esta política que maneja el ecuador bueno es importante aquí mencionar que dentro de la normativa tributaria se contemplan varios beneficios de incentivos tributarios relacionados con la devolución del impuesto al valor agregado estos beneficios de incentivos buscan cumplir diferentes objetivos por ejemplo incentivar la producción el consumo local o apoyar a sectores vulnerables sectores prioritarios en este caso podemos nombrar específicamente el beneficio de la devolución de IVA a adultos mayores este beneficio del cual les voy a conversar un poquito el día de hoy es muy importante porque apoya a este sector es decir las personas que han cumplido ya los 65 años de edad en adelante pueden acceder a esta devolución si el adulto mayor realiza la compra de bienes o servicios de primera necesidad para su uso y consumo personal por ejemplo gastos relacionados con la vestimenta vivienda alimentación salud comunicación cultura deporte transporte es decir estos gastos relacionados que ellos realicen para sí mismos ese IVA generado en las compras les puede ser reintegrado obviamente dentro de nuestra normativa existen ciertas condiciones límites etcétera pero esa es como la generalidad del beneficio que interesante Carolina y sobre todo ese enfoque con este segmento poblacional de personas mayores pero cuéntanos por qué es complicado para las personas mayores acceder a este beneficio tributal bueno el servicio de rentas internas podemos aquí recalcar que trabaja arduamente en la simplificación de sus trámites y busca brindar mecanismos para acceder a ellos de una manera más rápida y fácil ahora este beneficio de la devolución de IVA a adultos mayores el beneficiario podría realizarlo a través de dos mecanismos uno a través de un trámite físico y el otro que es a través de internet entonces si bien es cierto la administración tributaria busca facilitar dando estos mecanismos que de pronto podrían agilitar el acceso a estos beneficios pero también hay que tomar en cuenta la realidad de un adulto mayor ¿no? de pronto para esta persona de la tercera edad sea un poco complicado acceder o manejar una computadora acceder al internet tener este tipo de mecanismos para acceder a un trámite de devolución de IVA podría complicar un poco el beneficio o el acceso a esto ¿no? además que bueno de pronto el adulto mayor no va a estar familiarizado tampoco con ciertas condiciones como les mencionaba anteriormente en la normativa tributaria se establece que la devolución del IVA existe es un beneficio para el adulto mayor pero hay que tener en cuenta que hay montos límites hay condiciones de pronto el comprobante de venta debe cumplir con ciertos requisitos de llenado requisitos que deben estar plasmados en el comprobante incluso el mismo concepto del comprobante para ver si tengo no derecho a esa devolución entonces de pronto todas estas estas condiciones estos requisitos hacen un poco el desconocimiento a esto que hemos mencionado de pronto lo hace un poco complicado para que el adulto mayor acceda de una manera fácil al beneficio tributario gracias carolina y pues escuchando te quisiera saber porque en ecuador se considera con los nav que este sea un servicio bandera y cuántos nav lo prestan en la actualidad cómo integran en ese momento los nav cómo nos apoyan perfecto muchas gracias por la pregunta bueno actualmente en el ecuador tenemos suscritos 27 convenios nav de los cuales tenemos 26 oficinas nav en funcionamiento cabe recalcar aquí algo importante que a partir de la emergencia sanitaria causada por la pandemia lo que estamos viviendo en el mundo entero algunas oficinas del nav empezaron a brindar sus asesoramientos su atención a través de medios virtuales a través de estos canales y pues poco a poco muchas universidades han ido retornando a la atención presencial entonces podríamos decir que de pronto en algunas en algunos lugares de nuestro país tenemos una combinación de esta atención ahora a los estudiantes que forman parte del NAF porque lo consideramos como un servicio bandera cuando se les da esta capacitación a los estudiantes para que ellos puedan luego brindar esta asesoría tributaria a los contribuyentes se les da información tanto teórica y práctica sobre este trámite específicamente para cuál es la finalidad pues que ellos puedan asesorar guiar ayudar a los adultos mayores a ingresar estos trámites entendiendo que de pronto como habíamos comentado al adulto mayor se le haga un poco complicado acceder a este tipo de medios y pues obviamente los estudiantes van asesorando tomando en cuenta todas estas condiciones límites que establece la normativa tributaria eso sería el por qué nosotros lo consideramos como un servicio bandera es importante aquí mencionar que el adulto mayor es un grupo prioritario a quien se le debe dar esta atención de manera preferencial muchas gracias carolina y definitivamente con los nav podemos cambiar realidades de personas que están muy alejadas en ocasiones de todo el tema tributario en nuestros países y por último qué bonito escuchar a un estudiante ya que son los estudiantes quienes permiten hacer este sueño de los nav realidad bienvenida doménica barreno estudiante del nav de un aquel sin borazo de ecuador buenos días doménica cómo estás doménica no tienes habilitado listo puedes habilitar el micrófono buenos días doménica cómo estás buenos días con todos estoy muy contenta de poder participar con tantas personas de diferentes países y una vez más orgullosa de representar a mi universidad nacional de chimborazo acá en ecuador bienvenida doménica doménica quisiéramos escuchar esa parte vivencial desde el punto de vista del estudiante cuéntanos cuál ha sido tu experiencia intergeneracional de apoyar a personas de la tercera edad en la evolución del IVA bueno la experiencia para nosotros como estudiantes es muy enriquecedora ya que una cosa es lo que nosotros recibimos impartimos los conocimientos dentro de las aulas y otra realidad es ya salir a ponernos al servicio de la colectividad a poder ayudar a grupos vulnerables en este caso como son los de la tercera edad para nosotros como estudiantes es muy gratificante y nos llena de mucho orgullo representar a nuestra universidad nacional de chimborazo en este caso y ponernos al servicio de las personas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestros conocimientos gracias doménica de esa experiencia que tuviste cuando estuviste en el NAF en Ecuador cuéntanos cuál ha sido la más gratificante cuál es la que recuerdas de pronto con mayor cariño todas las experiencias son gratificantes porque llegan diferentes adultos mayores hay personas que no tienen ya ni siquiera para comer un pan en este caso y para nosotros como estudiantes poderles ayudar en este caso que les devuelvan una pequeña parte de sus compras del IVA entendiendo que son que se les devuelve para compras que son de consumo personal siempre y cuando tengan una factura en este caso el valor del IVA es devuelto al adulto mayor y es muy gratificante ya que hay personas que como ustedes pueden entender ya no tienen la misma edad de nosotros ya no tienen un trabajo fijo para ellos que les devuelvan unos 12 centavos acumulados digamos en el mes unos 20 dólares es muy lindo porque ya tienen para sus compritas ellos ya ya están pensando cuánto me van a devolver y qué voy a hacer con este dinero que me van a devolver entonces es muy bonito porque nosotros podemos ayudarles a que cumplan con su derecho que es el el que les devuelvan en este caso el IVA Tománica muchas gracias de verdad que creo yo que vivir esa experiencia y tener ese contacto con estos segmentos de población definitivamente enriquece no solo a nivel profesional sino también a nivel personal invito a Carlos y a Belia que activen su cámara para finalizar este bloque y agradecerle a todos y recuerden que una golondrina no hace verano sin embargo el esfuerzo y trabajo de todos si puede volver los sueños realidad los invitamos a que sigan apoyando esta iniciativa de los NAF porque las vidas en realidad podemos llegar a transformarlas y sobre todo porque podemos ayudar a la inclusión social en nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Andrea sin duda un panel que muestra el importante rol de los NAF en temas totalmente sociales en las zonas de personas afectadas por el postconflicto por el conflicto colombiano y también en Ecuador vamos a dar paso al segundo bloque en el que vamos a abordar la atención virtual de los NAF durante la pandemia del COVID-19 y lo que nos lleva a plantearnos si avanzamos hacia un panel de NAF 2.0 este panel va a ser moderado por Eduardo Caimbro Eduardo es analista tributario del equipo nacional NAF en la receita federal de Brasil adelante Eduardo cuando quieras hola gracias Borja muy bienvenidos bueno yo soy Eduardo trabajo con la coordinación de NAF de Brasil juntamente con Ana Paula y seré su moderador de este blog como vimos en este blog hablaremos de la atención virtual durante la pandemia COVID-19 hacia los NAF 2.0 tendremos un promedio de 25 minutos en este conversatorio invitados muy especiales que van a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias les pido un poco de amor con mi español y las palabras que van a estar un poco en portugués espero que nos comprendan y disfrutemos de este enlace un gusto estar con vosotros y ya pasemos lindo empezamos nuestro primer invitado nos va a brindar con su experiencia con la atención virtual de una perspectiva de coordinador de institución de enseñanza superior recibimos señor Juan Pablo Rivero coordinador NAF de UPC de Lima desde Perú muy buenas tardes y muy bienvenido muchísimas gracias Eduardo un gusto estar con todos muchas gracias por la invitación y también Antonio por la excelente publicación que han realizado claro hablamos de atención virtual y con esto empiezo con la pregunta ¿cuáles son los desafíos que tienen los NAF en materia de atención virtual? bueno tenemos principalmente la convocatoria a los estudiantes de manera virtual eso es un gran desafío porque acabando un semestre y empezando otro semestre hay que buscar la forma de conectarlos a los estudiantes entonces empezamos por eso eso requiere una gran planificación una gran organización para que los estudiantes puedan estar en el NAF y tener la cantidad de estudiantes también suficientes para que participen en el programa otro aspecto es llegar a los contribuyentes de manera virtual hace casi un año que nosotros venimos desarrollando esta modalidad de asesorías virtuales y bueno ha sido bastante novedoso y también bastante exitoso porque hemos alcanzado una mayor cantidad de contribuyentes que esperábamos pero también digamos esto requiere bastante planificación bastante comunicación con los estudiantes para que ellos a su vez puedan comunicarse con los emprendedores con los microempresarios el 95% de las asesorías son realizadas al entorno familiar a amigos a colegas a compañeros de clases que tienen los estudiantes y otro desafío importante es que el estudiante se mantenga motivado durante todos los meses del servicio en nuestro caso tenemos dos promociones por año y esto requiere que haya una una motivación constante durante los meses notamos en años anteriores cuando era presencial que iba decayendo pero ahora con las nuevas estrategias por ejemplo evaluándolos constantemente reconociendo el buen desempeño esto ha hecho que los estudiantes se sientan más motivados y vean esto como un reto y bueno bastante competitivos también y por último el desafío de mantener la calidad en las atenciones que es lo más importante y cómo se logra esto a través del monitoreo constante que se le hace a los estudiantes en mi caso por ejemplo lo que hago es grabar que se graben las asesorías por parte de los estudiantes las reviso de manera aleatoria y después de eso les brindo una retroalimentación para que ellos sepan qué aspectos tienen que reforzar qué aspectos tendrían que mejorar en sus siguientes asesorías y esto ha sido de mucha utilidad porque veo cuál es la diferencia después de todo ese trabajo que se ha hecho con eso además también hay algunos monitores alumnos monitores que también he designado que son los que supervisan a sus pares y ellos también me ayudan para poder realizar varias actividades bueno esos son los desafíos y cómo los hemos afrontado muchas gracias Eduardo no claro tengo otra pregunta mencionaste ahí algunos beneficios pero quiero saber más cuáles son los beneficios que reporta la digitalización de los NAF para prestar un mejor servicio a los contribuyentes específicamente los más vulnerables mira los beneficios son múltiples y voy a enumerar solamente algunos tenemos por ejemplo gracias a todas estas herramientas digitales hemos alcanzado una mayor cantidad de contribuyentes de manera virtual porque ya no se tienen que estar trasladando de un lado a otro los alumnos a veces era difícil que el contribuyente se trasladara al campus para poder recibir su asesoría entonces ha sido para mí una ventaja realmente que todo se digitalice en medio de toda la pandemia de todos los retos que esto implica y ha permitido que tengamos en el 2020 el doble de asesorías que tuvimos en el año 2019 esto ha sido algo bastante beneficioso para todo el equipo y bastante motivador también otro beneficio es la intensificación en el uso de las herramientas digitales porque nuestros estudiantes hay herramientas que no conocían por ejemplo el Blackboard Collaborate que es una herramienta para poder realizar las asesorías grabar las asesorías y también el hecho de utilizar el Google Drive para poder registrar sus asesorías realizar las encuestas con formularios entonces eso también hace otro beneficio para que ellos intensifiquen su conocimiento de estas herramientas digitales y otro punto importante y yo creo que es el más importante y el beneficio mayor de todo el programa es el desarrollo de habilidades blandas porque los estudiantes cuando entran al programa tienen muchos aspectos que desarrollar a lo largo del tiempo y con estas retroalimentaciones que yo les brindo ellos comienzan a entender digamos que tienen que tener una comunicación más asertiva con el contribuyente tenemos un protocolo de asesoría para que ellos puedan definir cómo comienza la asesoría cómo va a continuar y cómo va a terminar entonces finalmente estos estudiantes que están empoderados con la retroalimentación que se les hace desarrollan habilidades blandas como comunicación como y también la responsabilidad social que tienen para poder generar una mayor recaudación tributaria que es la finalidad de todo el programa o sea que los contribuyentes sepan la importancia de pagar los impuestos y que es fácil porque muchas veces para ellos se les complica demasiado un sentido de responsabilidad social de ciudadanía y también una mayor empatía con el contribuyente y también el desarrollo de habilidades de investigación que los estudiantes tienen Excelente Muchas gracias señor Juan vos agradezco por su generosa y linda participación en este blog De nada Eduardo con todo gusto Bueno hablamos de atención virtual con señor Juan y ahora llega el momento de conocer a los Heading el origen de todo Nuestra próxima invitada bueno y aquí está Nuestra próxima invitada nos brinda con un poco de la historia del nacimiento del NAF remoto en Brasil e igual de la experiencia brasileña con videos Chala Coneje del panel inicial y muchas participaciones por la toda red NAF una gran amiga compañera de trabajo y detrás y adelante todo el éxito de los NAF en Brasil recibimos la señora Ana Paula Saki coordinadora Red NAF de la Receita Federal de Brasil Muy buenas tardes y muy bienvenida Muchas gracias Edu Buenos días otra vez para todos estoy muy contenta de participar de este conversatorio Hola ¿Qué tal? Nos encanta decir ¿Qué tal? Bueno ya conozco todas las respuestas pero voy a preguntar para que comparta con todos sus conocimientos Ana empecemos con un poco de histórico de los NAF remotos ¿Cómo surgió los NAF en remoto en Brasil a raíz de la pandemia COVID-19? Bueno Edu es una larga historia comenzó con la pandemia con la suspensión de las clases las instituciones educativas interrompieron sus servicios presencial de NAF y nuestras preocupaciones eran primero el curso de ciudadanía fiscal ha sido un requisito previo para los estudiantes de la carrera de ciencias contables durante cuatro años brindar asistencia al NAF segundo los estudiantes aprenden sobre la importancia social de los impuestos estudiaron los impuestos como un instrumento para reducir las desigualdades sociales y justo cuando el público objetivo de NAF individuos de bajo ingresos y microempresarios fue el más afectado por la pandemia en Brasil no pudieron ofrecer servicios que habían sido entrenados pero nuestra frustración de los estudiantes fue de corta duración recibimos información de dos NAF que habían implementado asistencia virtual y vimos allí una oportunidad para la prestación de servicios durante la distancia social nos organizamos rápidamente para realizar seminarios web para capacitar a los estudiantes de NAF para ofrecer servicios virtuales a la sociedad y comenzamos con NAF remoto en abril de 2020 claro la idea es fantástica y ya sé la respuesta pero te pregunto igual vemos ahí un gran potencial ¿hay algunos datos del crecimiento de NAF remoto en los últimos meses? sí por supuesto de los de los 423 NAF que tenemos en Brasil 130 centros ofrecen asistencia remota tuvimos más de 150 mil servicios prestados por estudiantes de NAF de forma remotamente en el año de 2020 y ahora a principios de 2021 que poco a poco los núcleos están volviendo de vacaciones ya contamos con más de 5 mil servicios prestados en NAF se está consolidando tanto la prestación de servicios remotamente que pensamos en mantener la asistencia virtual incluso después de salir de la pandemia e incluir cursos de aprendizaje a distancia claro gracias y ahora pasamos a la innovación de los NAF en la interacción con los estudiantes ¿cómo fue la idea de editar un videotutorial pitadas de los NAF con acceso al auxilio emergencial? bueno la idea surgió digamos en un momento de emergencia debido a la ayuda de emergencia ofrecida ofrecida por el gobierno brasileño tenemos una serie de videos en formato youtube con el nombre de pitadas de NAF que usamos para capacitar a los estudiantes de NAF cuando el gobierno brasileño inició el programa de ayuda de emergencia durante durante ese periodo de la pandemia algunos ciudadanos tuvieron problemas para recibir la ayuda porque tenían inconsistencias en sus registros de las personas físicas entonces tuvimos la idea de grabar una clase en la serie pitadas de NAF para orientar a los estudiantes sobre cómo ayudar a esos ciudadanos para que pudieran ser aprobados para recibir ayuda de emergencia a los que tanto necesitaban una pregunta fuera del rotero pero esto que es pitadas del NAF para los que no conocen qué consiste qué es pitadas del NAF Eduardo es un pisco de un tema una pequeña parte un poco de algo para que los estudiantes sepan y puedan después se especializar más y porque nos gustan los números la última pregunta que hay tenido muchas descargas sí por supuesto consideramos que las descargas fueron súper buenas los estudiantes ascendieron a más de 52 mil veces el video instructivo cómo brindar orientación para que los ciudadanos pudieran obtener asistencia de emergencia un buen número porque 52 mil accesos para aprender cómo hacer impresionante bueno muchas gracias señora Paula conocer el potencial del NAF nos asegura que este es un proyecto exitoso y lleno de futuro gracias Eduardo gracias a todos y agradezco su atención por nada bueno hablamos de los impactos de la institución de enseñanza superior herramienta para nos acercar a los estudiantes e historia de los remotos para cerrar con broche de oro pasamos a estos que hacen la idea realidad al diario recebemos nuestro último invitado señor Yuri Chávez estudiante monitor de la Festacio de Fortaleza Brasil y porque nos encanta mezclar yo voy a preguntar en español y Yuri nos va a contestar en portugués bien vindo Yuri hola saldações Edu boa tarde bueno empezamos hablando de redes sociales mi pregunta es ¿cómo ha sido la experiencia de montar el canal instagram de nav estacio? bueno obrigado pela pregunta edur espero que todos estejam compreendendo bien hablando en portugués gostaria primeramente de parabenizar a euro social por este brilante evento aquí que tenemos más de 250 participantes demostrando um total sucesso para este evento gostaria de agradecer ao antónio parabenizá-lo pelo brilhante trabalho escreveu muito bem dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês falar de NAF é algo que aquece meu coração me deixa muito feliz gostaria também de registrar cumprimentos ao meu coordenador Paulo Gomes coordenador do NAF Estácio Moreira Campos e cumprimentar também a todos os NAF do Brasil e da América Latina Bom Edu criar um perfil da rede social para o NAF foi algo muito desafiador eu acredito que o grande desafio maior foi justamente aprender a como utilizar a plataforma de uma forma mais efetiva eu acredito que isso tenha sido uma dificuldade para todos os NAF antes da pandemia as nossas atividades elas eram realizadas de forma estritamente presencial então todas as ações eram feitas diretamente com o público e utilizávamos o Instagram e as redes sociais para dar publicidade a essas ações após a pandemia com a venda paralisação né quarentena paralisação de todas as instituições tivemos que partir para as redes sociais para continuar levando educação fiscal a todos os contribuintes então tivemos que aprender a editar imagens criar textos gravar vídeos e para gente estudante foi algo muito desafiador no começo quando pensamos em Instagram pensamos em ter algo para publicitar mas não para que usam e claro gostaríamos de saber quais são os produtos estrecha que tem perfeito Edu bom nós usamos o Instagram efetivamente agora para levar a educação fiscal e criar um link de acesso de contato com os contribuintes então nós criamos conteúdos educativos e informativos em formato de postagens em textos criamos vídeos para o IGTV fazemos lives acredito que em direto e fazemos isso para levar todas as informações de forma multidisciplinar para todo o público bom obrigado e claro a vosotros que estão aí nos escutando e nos vendo chega o momento de conhecer mais o que é o NAF para os estudantes então Yuri qual é o papel dos estudantes no NAF que fazem vocês estudantes no NAF sim sim Eduardo eu costumo dizer que o NAF ele é um local de aprendizado permanente nós estudantes aprendemos no NAF muito mais do que nós vimos em sala de aula então o papel do estudante eu diria que é adquirir os conhecimentos através dos casos práticos nos atendimentos e também através dos treinamentos para em seguida levar educação fiscal e atendimento contábil para todas as pessoas hipossuficientes ou seja aqueles com menor poder aquisitivo para poder receber esse atendimento bom graças isto é que vos faz para nós e que nós fazemos para vocês o que has aprendido para sua carreira profissional no NAF Estácio bom Eduardo eu diria que com o NAF eu pude aprender muitas coisas importantes para minha carreira aprendi a trabalhar em equipe aprendi a gerenciar processos organizacionais para desenvolver ações e também a operar redes sociais confesso não era algo que eu era muito familiarizado em fazer então isso nos gerou um aprendizado muito interessante também adquirir network com os principais profissionais e autoridades do mercado então isso foi muito engrandecedor para minha carreira e principalmente eu diria que até empatia com as pessoas acho que esse relacionamento direto com contribuinte ele faz a gente ter um olhar diferente e isso com certeza eu vou levar para o resto da minha vida e o mais importante o Néxito muitas graças senhor Yuri te agradeço imensamente por compartilhar sua experiência de estudante com nós muito obrigado Edu eu agradeço também saudações a todos e com isso terminamos nosso blog agradeço uma vez mais a nossos participantes Juan Ana Paula e Yuri esperamos que tenhas disfrutado nossa participação nesta conversatória uma excelente tarde para todos e nos vemos pronto e os invito para o próximo volc a atenção especializada na mulheres com a moderadora senhora Marta Sánchez Espinosa do Serviço de Administração de Renda de Honduras Tchau Muchísimas gracias Eduardo excelente reflexión sobre como os NAF se adaptaram na atenção virtual nos tempos da pandemia do COVID-19 e vamos a dar passo ao bloquete em que vamos abordar a atenção especializada de alguns NAF a mulheres uma das conclusões principais do estudo é que os NAF têm um potencial importante de generar uma atenção personalizada a mulheres em situação de vulnerabilidade é também um compromisso do Programa Eurosocial de transversalizar de trabalhar o enfoque de gênero em todas nossas iniciativas e por isso no ano 2019 quando lançamos um concurso audiovisual sobre a inovação social dos NAF 2.0 um dos pontos importantes era que os vídeos que participavam no concurso tuvieran esse enfoque de gênero um dos vídeos ganadores precisamente reflejava o trabalho da Universidade Vale do Rio Doce Univale de Brasil com mulheres em situação de vulnerabilidade em concreto o trabalho de itinerância do NAF com uma asociación de reciclaje onde trabalhava um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade antes de dar paso ao panel nos gostaria de colocar este vídeo para que además se vea uma experiência específica de um NAF com grande sentido social de trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade Através deles que agora eu estou sabendo vai ser uma ajuda muito boa Não ia ter essa informação porque eu nem sabia que eu podia acessar isso No meio de tantos materiais recicláveis vidas são transformadas e isso graças ao NAF o núcleo de apoio contábil e fiscal itinerante da Univale Eles têm ajudado a gente aqui agora com com a INSS que muitos direitos que a gente não sabia que tinha agora a gente está sabendo Eles me deram esperança de receber Eu não sabia quanto tempo que eu tinha pago de NPS eles me falaram então ajudou bastante me informou do que eu não tinha informação nenhuma sobre o NPS Essa iniciativa inovadora do NAF é uma ação de impacto na vida de pessoas consideradas hipossuficientes Nós estamos estamos aqui nesse projeto NAF itinerante a partir deste ano e nós estamos aqui há dois meses com esses acompanhamentos e os atendimentos principalmente as pessoas hipossuficientes que é o nosso grande público alvo e a gente tem conseguido trazer um resultado bom principalmente para aqueles que estão próximos de aposentar O trabalho que você conheceu na Ascanave é um dos modos de atendimento do NAF na Univale mas é aqui no campus 1 da universidade que o contato com a comunidade é diário e os números mostram essa relação com as pessoas que buscam orientações e serviços fiscais só no ano passado foram 1.112 atendimentos Estamos muito felizes com essa oportunidade de efetuar essa parceria com a Receita Federal porque tem sido um ganho não só para a universidade quanto para os alunos e a comunidade As ações mudam a vida da comunidade e dos estudantes também Hoje com essa experiência do NAF trabalhando com as pessoas hipossuficientes e isso traz um diferencial que muda a nossa visão da profissão que nós vamos exercer no futuro E para falarmos de Mujer e NAF nos acompanha Marta Sánchez responsável do NAF no Servicio de Administração de Rentas de Honduras uma instituição que ademais tem uma experiência muito interessante com Ciudad Mujer e que vai moderar este panel Adelante Marta quando quiser Muito bom e também muito boa tarde a todos como já disse Borja meu nome é Marta Sánchez Espinosa e sou coordenadora de NAF no Servicio de Administração de Rentas aqui em Honduras e quero dar-lhes a mais cordial bem-vinda a este terceiro bloco onde vamos estar conversando sobre a atenção especializada de alguns NAF a mulheres A igualdade de gênero não é só um direito humano fundamental mas que é um dos fundamentos essenciales para construir um mundo pacífico próspero e sostenível E é assim que como alineados no objetivo 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sostenível adoptada por a Assembleia General da ONU alguns NAF de alguns países como Argentina Bolivia e Honduras han empezado a implementar programas dirigidos específicamente para impulsar o empoderamento das mulheres e pois esta mañana para falar um pouco de estes programas tanto como en Argentina e Bolivia contamos con a grata presencia de dois companheiros também dedicados ao NAF Karina Mangiaterra que é coordenadora NAF na divisão de fortalecimento tributário na Administração Federal de Ingresos Públicos na Argentina e também contamos com a grata presença de Marcelo Quiroga que é coordenador do NAF da Universidade Católica Boliviana en Cochabamba Bolivia e pois para dar inicio a este conversatorio tan interesante vamos a dar paso e vamos a comenzar dándole a bienvenida a Karina Karina é um gosto tenerte neste espaço e de igual forma também é um gosto saudade Olá Marta como estás me estás escuchando perfectamente bem é um prazer para mim estar participando deste conversatorio e mais com este tema que é tão interessante fundamentalmente queria começar com o tema de que tuvimos a posibilidade com a Universidade Siglo XXI que é uma universidade que tem quase todas as carreiras em função virtual isto nos deu várias oportunidades dois dois muito importantes uma chegar a lugares muito remotos onde não podíamos poder chegar com o NAF que consideramos tradicional com capacidade presencial e segundo utilizar uma plataforma que para nós foi muito importante que é a plataforma de capacitação dos agentes da Administração Federal de Ingresos Públicos com o qual tivemos um intercâmbio com outras áreas da FIT onde nos apoiaram e é a primeira vez no ano 2019 que começamos com um NAF totalmente virtual imagina-te o que é este passo para nós quando não sabíamos o que se nos venia no inesperado 2020 quer dizer que não sei por que obra de Deus pudimos encarar virtualidade no ano 2019 com muito boas práticas por parte dos chicos em uma capacidade 100% virtual esta facultade então para resaltar os dois pontos podemos chegar desde a límite com Bolívia até Ushuaia uma das as mais australes do mundo com alunos de todo o país isso para nós era importantíssimo e segundo ter essa possibilidade de ter uma experiência virtual a universidade do siglo XXI tem um convenio firmado com a Fundação Pro Mujer a Organização Pro Mujer com sede em Nova York está destinada fundamentalmente a promover o desenvolvimento das mulheres na América Latina tem sedes em Bolívia Perú Nicaragua e na Argentina e se pode ser que me este olvidando algum outro tipo de país que é bueno isto de que organiza as mulheres e estimule a desenvolver micro empreendimentos ofrecendo fundamentalmente capacitación capacitación en talleres en ofícios en salud les presta servicios financieros los ayuda de manera crediticia y fundamentalmente que para mí es lo más importante las empodera y les da seguridad muchas de ellas no saben no saben cuántas herramientas tienen en sus manos en cuanto a la artesanía que de repente utilizan cotidianamente en las áreas donde viven en armar vasijas en tejer en manejar lana de llama lana de oveja ellas capaz que no saben que tienen un poder en sus manos que no saben cómo encaminarlo hacia un emprendimiento económico y que de alguna manera les permita esta independencia o seguridad personal que hace a que el grupo familiar sea más sólido y pueda avanzar en las sociedades en las que vivimos en este sentido el pro mujer asocia en asociaciones comunales a grupos de mujeres por afinidad por zona por cercanías de manera tal que ellas se agrupan y se ayudan fundamentalmente desde el apoyo mutuo no tanto económico sino vamos todas juntas con este proyecto hay alguna que seguramente se va a sentir más hábil otra que capaz que está más tímida pero esto de agruparlas y siempre con un apoyo extra les da al grupo humano la posibilidad de encarar de decidir encarar un emprendimiento o sea fundamentalmente el grupo promujer las empodera les da toda la información y segundo ellas crean un lazo de apoyo mutuo personas de la de la república argentina que llamamos el noroeste que son salta jujuy y la provincia de tucumán son zonas que tienen presentan bastante marginalidad las mujeres están distribuidas en montañas sierras la mayoría de los lugares lejos de las ciudades y la idea era justamente acercar de alguna manera la capacitación a esas mujeres ¿qué pasó entonces? ¿dónde está el puente? tenemos un NAS virtual capacitación virtual y tenemos a las mujeres agrupadas en asociaciones comunales el NAS es el puente en eso va orientada mi consulta Karina ¿cómo funciona ese apoyo que brinda este NAS a estas mujeres que están siendo atendidas por Promujer? justamente le faltaba esa pata como es la consolidación de lo que es el conocimiento fiscal y registrarse saber cuáles son sus derechos sus obligaciones y formar parte de un sistema y conocer sus beneficios en eso capacitamos a los alumnos y los alumnos y junto con la facultad desarrollaron una plataforma en donde les dieron la capacitación de manera virtual mientras Promujer las armaban una sala de Zoom a cada una de esas asociaciones comunales entonces el NAS pasó a fortalecer de alguna manera la extensión por parte de la universidad y que las mujeres en un diálogo sencillo con palabras súper sin tecnicismos que pudieran comprender de alguna manera y relajarse en la consulta con el diálogo con el estudiante de manera totalmente virtual y la verdad que resultaron en charlas muy amenas simpáticas preguntas que después porque las primeras charlas a veces las mujeres no saben ni siquiera qué consultar cuál es mi consulta no lo sé porque no sé qué es lo que tengo que hacer entonces bueno los alumnos se sintieron muy cómodos y las mujeres también todas las que estaban agrupadas también así unidas toman valor para ya te digo para enfrentar los desafíos de generar una actividad y muy contentas de haber participado de esto de poder reforzar ese vínculo de que el NAF realmente exista como puente es interesante escuchar toda tu explicación acerca de ese apoyo que viene del NAF a estas mujeres agrupadas en esta asociación es algo bien similar también con lo que sucede aquí en Honduras con el programa de Ciudad Mujer que Ciudad Mujer es una institución que brinda atención de manera integral a mujeres que de una u otra forma han sufrido algún tipo de violencia y busca exactamente eso pues poder impulsarlas a que continúen con esos emprendimientos con esas ideas de negocio y pasarlas de trabajar en la informalidad hacia la formalidad y puedan ser acreedoras de muchos beneficios que el Estado pone a su disposición verdad me encanta y siento mucha empatía pues mucha conexión con eso no ha sido fácil en el caso de nosotros pues trabajar con este tipo de mujeres porque son mujeres que tienen cierto temor no solo en la parte pues familiar si han vivido violencia doméstica sino también en la parte de tener que pagar mis tributos bien en este caso el SAR me viene a quitar mi dinero llegar a crear esa conciencia tributaria pues no no ha sido nada fácil verdad y continuamos y seguimos en el proceso Ciudad Mujer creo que tiene mucho también mucho parecido con Compro Mujer bueno tengo otra pregunta también Karina y quisiera preguntarte que si tú crees que las mujeres necesitan realmente un servicio de apoyo contable fiscal adoptados a cada una de sus necesidades y por qué crees que sí lo necesitan o que no lo necesitan No estoy absolutamente convencida de que lo necesitan y mucho de hecho en la República Argentina también hay un sistema de un régimen de empleados de casas particulares en donde el 90% de los empleados de casas particulares para la registración son mujeres se llama empleados de casas particulares pero son mujeres mujeres a través de la ley del contrato de trabajo para que ese servicio que es de una casa en otra casa tan informal que voy que vengo que de alguna manera tome un formato y que puedan tener una jubilación obra social acceder a un sueldo un recibo poder garantizar de alguna manera que tienen un ingreso y después hay otro régimen que se llama que es simplificado que se llama monotributo social en donde también se ampara cualquier actividad como por ejemplo las de ProMujer pueden ingresar a través de ese sistema pagando una cuota bajísima que es un 50% de lo que es el pago de la obra social y tienen de alguna manera subsidiadas la jubilación ese es el tipo de mujer que por supuesto vamos a la vulnerabilidad al desconocimiento a la persona que no sabía que podía formar parte de un sistema y que tiene beneficios y lo desconoce en los puestos nuestros de NAF que tenemos en la calle que lamentablemente durante el 2020 no pudimos hacerlo pero se acercan muchas mujeres fundamentalmente con esa sensación de timidez de saber qué es lo que realmente hay disponible para ellos y por eso alentamos a los alumnos primero a la escucha porque es fundamental primero escucharlas entender en qué posición está qué es lo que necesitan y después de alguna manera estimularlas a que se registren ingresen al sistema lentamente para no es como que si no es como salen espantadas y esto es porque en Argentina y Marta vos seguro te pasa lo mismo es uno de los países con tasas de alta desigualdad de género con femicidios que seguramente escuchan en las noticieros no dejamos de tener un femicidio más por día disparidad en los ingresos entonces frente a esa problemática yo creo que un NAF y fundamentalmente esos NAF posicionados en las zonas alejadas de las comunidades de las ciudades de las grandes ciudades sino alejarnos a los conurbanos que llamamos nosotros son fundamentales fundamentales para a través de los alumnos con esa amabilidad esa juventud que llevan adentro poder acercarse a esa población porque no se acercan a las administraciones tributarias se acercan al NAF y ojalá sigamos avanzando sobre esto que son las mujeres y fomentar ese empoderamiento estamos muy contentos con los resultados que vamos teniendo me alegro mucho y realmente sí coincido en esa parte donde dices que es fundamental el tener esa empatía con cada una de estas mujeres ponerse en sus zapatos y poder escuchar y entender que hay detrás de todo eso realmente es algo sumamente fundamental generar esa empatía con cada una de ellas y no esperar a que se acerquen hacia una sino que nosotros acercarnos a ellas Karina te agradezco enormemente que hayas compartido con nosotros acerca de este programa de la universidad siglo XXI si tienes algo que agregar o algunas palabras para nuestros asistentes adelante no me encanta para los alumnos que participaron me encantó escucharlos me hubiera encantado también que participen más alumnos porque es gratificante es un orgullo escucharlos y me encanta el conversatorio y ojalá podamos seguir avanzando aprendí muchas cosas me llevo un montón para seguir avanzando 21 nos puede acercar más a la población porque el 2020 nos tuvo bastante alejados pero vamos vamos por más muchas gracias Marta muchas gracias por tu presentación gracias Karina encantada y a tus órdenes para lo que necesites gracias vamos a continuar con nuestro conversatorio y vamos a dar paso a Marcelo Quiroga quien es ordenador del NAF de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba Bolivia bienvenido Marcelo como estás un gusto tenerte en este espacio bien buenos días buenas tardes dependiendo del lugar donde se encuentre muy honrado de participar en esta en este evento muy importante para la sociedad con muy enriquecedor con las experiencias que se están que se están escuchando y además que nos ayuda a generar esta red de intercambio de conocimientos en pro de la sociedad entonces muchas gracias por habernos invitado gracias a ti Marcelo y pues para comenzar quisiera preguntarte consultarte ¿cómo funciona el apoyo que brinda el NAF de la Universidad Católica Boliviana a los grupos de banca comunal que son formados por mujeres? bien esta es una iniciativa que nace a partir de la experiencia que íbamos teniendo con el con el con nuestro NAF nosotros empezamos aproximadamente a fines de 2015 2016 con el núcleo de atención fiscal fuimos el primero en la región de la ciudad donde estamos y a partir de eso empezamos a atender a la comunidad universitaria a la sociedad en general especialmente de una manera intensiva a nuevos profesionales a personas independientes personas de la tercera edad que normalmente no tienen el conocimiento para temas tributarios de alguna manera mitigar esta simetría de la información que a veces hace daño ¿no es cierto? pero en el tiempo fuimos viendo de que necesitábamos hacer más necesitábamos como dice el Papa Francisco y lo dijo a los jóvenes busquen a Jesús en la periferia porque ahí está el amor entonces tenemos que salir a la periferia tenemos que salir y como lo decía mi anterior colega tenemos que salir donde se necesita este apoyo efectivo y conocimiento y es ahí donde empezamos a ver cómo y dónde llegamos y para eso y gracias a que tenemos un planteo docente que no solamente tiene la formación académica sino la experiencia profesional vimos que podíamos relacionarnos con los que saben llegar a las a las a la población más vulnerable y quienes son las microfinancieras las microfinancieras a través de sus tecnologías de crédito pueden llegar y pueden asistir y han ganado la confianza de esa población que es muy reacia a que uno puede entrar con determinados proyectos conocimientos o iniciativas entonces la universidad católica empezó a hacer alianzas con entidades microfinancieras y especialmente con aquellas que tienen la capacidad de agrupar a estos microemprendedores para sus reuniones semanales y dentro de eso está la tecnología de la banca comunal que como decía mi colega anterior esta tecnología de crédito de banca comunal tiene la capacidad de reunir a estas mujeres cada semana cada 15 días periódicamente y estas reuniones que además sirven para empoderar entre ellas darle seguridad y también educarlas en temas de sexualidad temas financieros temas familiares temas de violencia intrafamiliar hace que haya un ambiente de confianza propicio para que el grupo NAC los chicos puedan entrar y hablar de temas tan poco atractivos como son los impuestos como es la cultura tributaria como la importancia de pertenecer a un régimen simplificado donde la microempresaria puede ser visible puede empezar a generar un récord que le permita después ser bancarizable en Bolivia la pequeña y mediana empresa para poder acceder a créditos tiene que tener una declaración impositiva a partir de eso se calculan los flujos de cargos entonces si esta microempresaria desde abajo empieza a tener esa cultura tributaria y sabe los beneficios que le puede brindar más allá entonces si ve la importancia le da el sentido a lo que se les pretende difundir o informar y para eso hemos aprovechado ese ambiente propicio de confianza que tienen las entidades microfinancieras Gracias Marcelo por explicarnos cómo funciona esto de la banca comunal que forma por estos grupos de mujeres puedo concluir diciendo de que definitivamente nos enfrentamos casi que a los mismos retos en toda América Latina ¿verdad? eso de crear esa conciencia tributaria en las mujeres de 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 irlas educando no solo en la parte fiscal sino que también como tú bien decías en la parte sobre sexualidad en la parte de eso de violencia familiar es un conjunto de cosas que de elementos que 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 van relacionados y y que necesitan ir siendo pues encaminadas en cada uno de esos temas te lo agradezco agradezco tu participación por compartir con nosotros en este espacio y si tienes algo que agregar o algunas palabras para nuestros asistentes te cedo la palabra sí primero decir que es el efecto de tener un núcleo de atención fiscal en una universidad tiene es múltiple en este caso hace transmite el conocimiento sobre lo que son la educación tributaria a la sociedad en general en el caso de poder haber incursionado en las microfinancieras esto esto es fundamental para para alcanzar igualdad desarrollo es clave para erradicar pobreza favorecer justicia social ayuda a los trabajadores que puedan después involucrarse en estos emprendimientos mejor oportunidades para los microempresarios pero para también por el otro lado que va a la educación integral de nuestros estudiantes el estudiante practica y vivencia los principios católicos cristianos trabaja la dignidad humana el bien común el destino universal de los bienes la subsidiariedad la participación en la vida social y fundamentalmente la solidaridad entonces un efecto múltiple un efecto múltiple que yo estoy muy contento muy conforme de haber entrado y participado a esto desde el año 2016 de manera continua pero también agradecer la iniciativa de servicios de impuestos nacionales y también agradecer la visita que tuvimos del Brasil donde vino esta organización a mostrarnos los efectos mostrarnos el efecto multiplicador y los beneficios que un NAC tiene para la sociedad y también como ayuda al desarrollo integral de los estudiantes de la Universidad Católica Bolivia muchas gracias Marcelo y créanme que tanto Karina como tú van a tener noticias mías estoy muy interesada en lo de la banca comunal aquí hay un programa del gobierno que se llama crédito solidario y se está tratando de empezar a trabajar con mujeres afectadas en noviembre Honduras fue afectado por dos huracanes el mismo mes entonces se está tratando de realizar un proyecto donde se les pueda brindar un capital semilla a estas mujeres y poder darles ese impulso a sus ideas de negocio y a sus emprendimientos entonces créanme que van a tener noticias mías pronto y pues yo también estoy a la orden para cualquier cosa que yo pueda apoyarles a ustedes es imposible pues que ignorar que el hecho de que existen miles de mujeres en situación vulnerable que viven en las grandes ciudades o en las zonas rurales y que necesitan ser apoyadas y que mejor forma que a través de los núcleos de apoyo contable y fiscal en alianza con programas enfocados al empoderamiento de las mujeres se pueda ir generando un cambio en beneficio de todas ellas para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero privilegio haber estado aquí con todos ustedes haber compartido un rato en este bloque muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar con el siguiente bloque con nuestro querido amigo Roberto muchísimas gracias gracias muchísimas gracias Marta excelente panel y muy esperanzador también estas conexiones entre países que que van a servir de motor para que esas iniciativas se lleven a otras realidades como saben los NAF no solo atienden a personas físicas no solo atienden a micro empresas a micro emprendedores sino que también algunos países trabajan con organizaciones sociales sin ánimo de lucro es por ello que en este bloque cuatro vamos a abordar el tema de la atención especializada de los NAF a organizaciones sociales y vamos a ver los casos del consultorio contable javeriano en Bogotá y el caso del instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey y para introducirnos en este en este tema con tanto potencial contamos con Roberto Serrano Roberto es supervisor de la gerencia de cultura tributaria y ciudadanera de la SUNAT de Perú adelante Roberto cuando quieras Borja muchas gracias buenos días con todos buenas tardes en España bueno bastante emocionado de estar presente en esta reunión en realidad el proyecto inicialmente fue un proyecto NAF en Perú nació en el año dos mil diecisiete contábamos con cuatro NAF constituidos pero que no estaban funcionando y a la fecha tenemos cerca de ochenta NAF ya operativos dando orientación en diferentes partes del país uno de los logros importantes que hubo en Perú fue haber alcanzado haber capacitado como mínimo un grupo NAF en cada uno de los departamentos de los veinticuatro departamentos del Perú esto quiere decir que abarcamos el completo territorio nacional bueno una felicitación también especial a todos los colaboradores a todas las personas que han participado en ese estudio principalmente Antonio el trabajo es excepcional y va a ser un instrumento importantísimo que va a ayudar al desarrollo de los NAF y a potenciar el trabajo que vienen haciendo no solamente las administraciones tributarias sino principalmente las universidades va a ser una fuente de ideas para los alumnos de creatividad que es mucho de lo que se está se implementa y tiene tiene este programa NAF bueno el bloque que me toca desarrollar ahora es la atención especializada de los NAF en organizaciones sociales recientemente Marcelo Quiroa comentaba y Borja también sobre las alianzas las alianzas para nosotros son importantísimas dentro del NAF porque son una de las formas más importantes de llegar a la orientación a personas que más lo necesitan específicamente los casos que vamos a ver el día de hoy son el caso del Tecnológico Monterrey y el caso de la Pontificio Universidad Javeriana en el caso del Tecnológico Monterrey pues sabemos que la Universidad del Tecnológico Monterrey es una de las principales en Latinoamérica es muy muy reconocida y ellos trabajan en el tema NAF entiendo que desde el año 2015 Adriana Guerra nos comentará más a detalle en qué sea cómo se ha desarrollado este trabajo este acercamiento que tienen con las con las con estas asociaciones organizaciones sin fin de lucro organizaciones sociales y uno de los puntos importantes a trabajar para conocer en este en este trabajo es que en el en el en el estado de Nuevo León en México hay una gran ha habido un gran desarrollo de emprendimientos sociales emprendimientos bueno de pequeñas empresas emprendimientos de personas de baja renta y eso ha requerido mucho apoyo en el tema fiscal entonces ahí ha entrado a tallar el tecnológico Monterrey y sin más qué decir dejaría Adriana Guerra para que nos comente un poco cómo se ha desarrollado esta este apoyo a través del tecnológico Monterrey a estos emprendimientos que han nacido no solamente en Nuevo León en Monterrey sino en en todo el país de México Adriana un gusto tenerte nuevamente de manera virtual aunque sea pero un gusto estar presentes y juntarnos en esta en esta importante reunión te dejo la palabra Adriana muchas gracias Roberto y un gusto este verlos a muchos amigos que ya hemos trabajado este desde tiempo atrás y pues ahorita con el tema de las organizaciones de la sociedad civil como bien lo comenta Roberto pues desde el año 2015 en el TEC de Monterrey arranca el proyecto de núcleo de apoyo fiscal y luego este conforme fue aumentando la necesidad o se fue implementando el proyecto dentro de la universidad también surge la necesidad de apoyar al tercer sector verdad que serían las organizaciones sin fines de lucro y a través de NAF pues pudimos incursionar en este tema entonces los alumnos no nada más dan asesoría fiscal orientación fiscal a personas físicas sino que también junto con el apoyo de distintas instituciones cabe recalcar esto este pues los alumnos se capacitan también para dar apoyo un primer acercamiento hacia el obtener la donataria autorizada por parte de estas organizaciones y eso les permite pues tener ingresos no grabados y obviamente también a los donantes o los benefactores pues el este deducir ese donativo verdad entonces eso ha sido eso ha sido un tema clave que se sigue desarrollando en el proyecto y cada vez somos más aliados y más gente que quiere participar del mismo se ha crecido mucho este proyecto como lo mencionas pues acá en el norte del país o la misma el mismo TAC de Monterrey impulsa mucho este tema del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento social pues que mejor quede la mano con este proyecto enfocado siempre junto con la dirección de servicio social del TEC a profesionalizar el servicio social y la carrera de contador los abogados pues lo hacen a través del núcleo de apoyo fiscal Muchas gracias Adriana y tengo entendido que también tiene una una alianza con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que es el que da de cierta manera un soporte porque me parece que ustedes trabajan algo temas muy puntuales y capacitan previamente a los alumnos NAF para que ellos puedan trabajar con su proyecto de asesoría ¿no? ¿Cómo sería esta cuenta un poco de la alianza con CONALEP que es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Así es surgió fíjate en un desayuno que tuvimos donde nos juntaron como aliados estratégicos en proyectos que pudieran estar trabajando en sintonía y junto con otro profesor del TEC que nos acompaña también el día de hoy el profesor Germán García Fabregat y una servidora bueno hicimos ese puente entre los alumnos que están estudiando su preparatoria en el CONALEP como bien lo mencionas y los estudiantes NAF acá en el TEC de Monterrey se forman equipos de trabajo Roberto y el alumno NAF se convierte como el mentor de esos alumnos que están en CONALEP y entre los dos forman equipo se divide está el año pensado en dar esa asesoría a organizaciones de la sociedad civil durante un año por ejemplo el año pasado estuvieron ellos recibiendo capacitaciones de distintos actores o distintas instituciones que participan en el proyecto por ejemplo una servidora di el tema de contabilidad administrativa verdad para organizaciones de la sociedad civil y junto con los chicos con Aleptec se capacitan luego la junta de beneficencia privada de Nuevo León nos dio esas alianzas con las organizaciones que necesitaban el apoyo que querían obtener la donataria autorizada y entonces ahorita en este semestre es la segunda etapa en donde los alumnos también mediante el instituto de contadores públicos de Nuevo León en el cual también participo participamos pues estamos ellos están también recibiendo capacitaciones sobre todo lo que conlleva el back office de un organismo social que es el punto débil o el punto fino que a lo mejor este tipo de organizaciones saben trabajar muy bien el objeto social pero la parte contable fiscal legal administrativa verdad del día a día pues este requiere también de atención para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir realizando su objeto social entonces los alumnos también los de NAF y CONALEP están todos los jueves este invitados a asistir a estas a estas este pláticas que se están dando por medio del instituto de contadores y cada mes vamos a tener una reunión con ellos en donde vamos viendo el avance que han tenido con las organizaciones este que les tocó ayudar y es entender las actividades que ellos llevan a cabo como les digo es un primer acercamiento verdad es encauzarlos es que ellos entiendan y que estén en paralelo con lo que pide este la la como se llama el SAT aquí en México que cumplan con los estatutos que realmente se esté viviendo lo que está plasmado en el acta constitutiva como su objeto social y entonces los chicos los van encaminando hacia esa profesionalización sí que tanto se necesite que cumplan con pues sus obligaciones fiscales cierto porque al no grabar impuestos bueno también ellos tienen que dar cumplimiento de ciertas de ciertas cosas que pide la autoridad fiscal verdad y eso es lo que se especializa este tipo de apoyos que se les dan a ellos excelente Adriana el tecnológico de Monterrey tiene ha incorporado como una materia específica el hecho de los programas de responsabilidad social dentro de los cuales están inmersos el programa NAF que tengo entendido que ustedes dentro de la currícula por decir la académica de los estudiantes el NAF es uno de la una de las abanico de posibilidades a los cuales pueden acceder los estudiantes para desarrollar su programa de responsabilidad social y en este caso los programas de responsabilidad social son requisitos indispensables para que un alumno acceda a su titulación profesional como se maneja exactamente yo creo que como en otros países también verdad es un requisito de graduación pero más allá de eso Roberto es precisamente el giro o el cambio que se le dio al servicio social dentro del TEC de Monterrey que es profesionalizar o sea desde tu carrera desde tu profesión cómo puedes ayudar a la comunidad no cómo puedes regresarle a la comunidad esa parte y te digo el NAF pues lo cumple al 100% porque es precisamente a personas físicas ahorita con el tema de organismos sociales sobre todo con este tema de la pandemia que ya está muy platicado y que todos lo estamos viviendo precisamente este tipo de organizaciones pues necesitan más que nunca esa asesoría verdad es que cumplan con todo lo que lleva detrás la administración de una no lucrativa y precisamente ellos puedan seguir ayudando porque ahorita es cuando más se requiere bueno siempre se ha requerido la ayuda pero ahorita en tiempos de la crisis y de personas que se vieron muy afectadas muy golpeadas con este tema pues que ellos puedan seguir llegando a esas personas y cumplan con el objeto social y también los contadores los abogados los financieros que son los que apoyan en este proyecto pues que se den cuenta de cómo ellos pueden servir a su comunidad con lo que están aprendiendo en el aula creo que eso es lo más más padre y lo que mejor podemos hacer como universidad es eso encaminarlos hacia mira no nada más vas a trabajar en una empresa o no nada más te vas a dedicar a esto sino que puedes contribuir a tu comunidad o el desarrollo de tu comunidad a través de tu misma profesión y que ellos conozcan todo el panorama de aliados que hay allá afuera instituciones que se dedican también a esto y que ellos pueden participar en las mismas creo que eso es bien importante Adriana es un placer siempre escucharte porque es siempre muy clara en los conceptos seguramente que te pediremos que nos compartas en algún momento cómo formalizó el TEC de Monterrey esta experiencia social y cómo el NAV se integra para poder compartirlo con los amigos de Latinoamérica incluso en Perú no tenemos muchas de las universidades esta parte tan formal para que puedan ser una opción incluso nosotros estamos trabajando en que se pueda incorporar como algo oficial dentro de una currícula educativa universitaria el tema de educación fiscal pero estamos remando para ver si logramos alcanzar eso buenísimo Roberto y ya con que tengas esa iniciativa yo estoy segura que lo vas a lograr y créeme que curioso que comentas esto porque justo en este semestre nos estamos precisamente haciendo estos manuales reglamentos de cómo se lleva a cabo este tipo de servicio dentro del núcleo de apoyo fiscal cuáles son los actores principales cómo se da la capacitación qué temas se deben de ver cómo se debe de ir cumpliendo cómo se debe de ir siguiendo la agenda porque precisamente pues entre más estén capacitados los chicos los estudiantes pues mucho mejor va a ser la información que les van a dar a este tipo de organizaciones que es lo que ellos necesitan ¿no? entonces buenísimo y cuentan con el tecnológico de Monterrey con la servidora para llevar a cabo esto claro por supuesto Adriana muchas gracias por tu tiempo un gusto tenerte y verte nuevamente esperemos que próximamente nos encontremos en otra reunión de este tipo así es gracias a ti nuestro siguiente expositor es el profesor Carlos Corredor de la de la Pontificia Universidad Javeriana una importantísima universidad en Bogotá creo que me parece que tiene dos sedes en Colombia y que ya trabaja desde hace bastante tiempo en temas de educación fiscal y en temas sociales Carlos un gusto tenerte en este panel nuevamente estuvimos atentos a tu primera presentación pero pero cuéntanos por favor un poco el tema de cómo está integrado en la parte social con las organizaciones sociales de la de la de la de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá un gusto Carlos tienes la palabra mucho gusto Roberto claro que sí cuando nosotros hablamos de de este proyecto nosotros hablamos de un proyecto de vida un proyecto de vida donde lo que queremos es impactar a las comunidades donde estamos donde queremos es transformar desde la esencia de las personas sus sueños con sus familias buscando sus conocimientos transformando sus realidades y construyendo en ellos esas realidades que se transformen en algo que sea tan real y productivo para ellos y es ahí donde desde el mismo proceso y desde la misma filosofía de la universidad desde ese sentido de servicio y entrega por los demás desde esa búsqueda permanente de la excelencia del talento humano tomamos a nuestros estudiantes y los llevamos a esos procesos donde en cada comunidad los estudiantes viven esas realidades de cada una de esas personas los acompañan en esos procesos y transformamos con ellos esos niveles de aprendizaje transformamos esos conceptos contables fiscales en algo tan sencillo que ellos los empiecen a entender y lo transformen directamente para ellos y no solamente eso que su familia se involucre en todo lo que nosotros hemos visto en las charlas que dábamos en las conferencias en las videoconferencias los trabajos que hacemos por whatsapp por instagram todo y en las capacitaciones virtuales las familias se conectan entonces separamos a los niños a los jóvenes a los adultos y empezamos a trabajar con ellos esos procesos de empoderamiento porque los empoderamos y empoderarlos es que entiendan para donde van cuáles son esos objetivos cuáles son esas esencias y es también parte de un proyecto que nosotros tenemos la universidad dentro de sus prácticas tiene las prácticas sociales y los estudiantes empiezan a vivir esas prácticas sociales durante seis meses y medidamente los vamos rotando pero no solamente eso no sé si les conté pero este equipo no es solo de contadores este equipo tiene administradores abogados profesores en literatura sociólogos que hacen que este sea un trabajo multidisciplinar que impacte la sociedad porque nosotros no solamente trabajamos en un espacio trabajamos en un contexto y ese contexto necesita todo un estudio y un impacto en todas sus comunidades y nos apoyamos de otras fuerzas dentro de la misma universidad como son otros grupos para poder hacer verdaderamente un acompañamiento y un proceso social con la gente y sobre todo con las personas que Mario necesita excelente Carlos quería me quedaba alguna duda ¿cuáles son las las principales dificultades que tienen ustedes para llegar a este a este apoyo a organizaciones sociales ¿cuáles son las principales trabas que pueden encontrar para llegar a dar ese servicio social o el camino está libre y pueden pasar sin problema no yo creo que es un camino complejo ¿no? hacer primero hacer que la gente rompa miedos quite esas a veces esas esas márgenes de que impactan a las personas esos miedos internos cuando les hablan de fiscalización cuando les hablan de impuestos es romper primero los miedos y por eso nosotros te hablamos de todo un proceso nosotros partimos de la persona y le vamos enseñando a la persona cómo podemos hacerlo pero para eso necesitamos ir paso por paso cuando encontramos una comunidad nosotros podemos hacemos un estudio de esa comunidad miramos desde lo que nosotros utilizamos desde nuestra acción que es el paradigma pedagógico ignaciano que es ir contextualizar no reflexionar frente a la situación transformarla después accionar frente a ella y evaluarla hace que donde lleguemos busquemos son las necesidades entonces todo eso nos empieza a mostrar que hay ciertas cosas que a veces la gente cuando tú le llegas y les dices somos tenemos una alianza con en la entidad por ejemplo en este caso con la alianza la gente se asusta entonces dice dios mío vienen vamos a empezar con otro proceso vamos a empezar desde lo básico tú qué haces y así les vamos enseñando porque yo creo que enseñar y enseñar cultura de la contribución enseñar sobre todos estos elementos no es algo fácil y nuestros estudiantes por eso están siempre a la mano de los docentes en cada lugar de prácticas en cada lugar donde estamos hay un docente que los está acompañando tenemos voluntarios también que ya estuvieron en la práctica que nos apoyan profesionales profesores de planta profesores de cátedra porque cuando nosotros vamos en bloque construimos y eso hace que rompa esos miedos que tiene la gente porque evidentemente cuando hablamos de fiscalización la gente le da miedo de ese sentido de la evasión y demás cosas Carlos la experiencia colombiana es buenísima y muy muy interesante lo que están haciendo ustedes desde la universidad solamente quisiera culminar con una pregunta ¿cuáles son los servicios más demandados por estas organizaciones sociales? Mira como te decimos aquí hay muchos desde la construcción de empresa emprendimiento temas de fiscalización nosotros tenemos nuestro propio software que lo llevamos con nosotros que le llamamos SOFI que es para ayudarle a la gente a crear sus propias tablas de 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 estados financieros para que lleguen sus finanzas personales porque hay una variedad de temas o sea como te decimos como lo decimos nosotros no trabajamos una sola cosita sino trabajamos un bloque completo entonces yo te puedo hablar que para las fami empresas es todo lo que es construcción de emprendimiento y finanzas para todo lo que son colegios es la construcción de finanzas personales contabilidad básica y emprendimiento para los que ya tienen empresas emprendimientos es consolidación de empresa funcionabilidad y todo lo que es tributación entonces cada uno de nosotros y lo decía en el bloque anterior nosotros tenemos un promedio de 13 mil personas donde el 74% son mujeres donde hemos hecho estudios y donde detrás de esas 13 mil personas se conectan detrás de ellas otras 18 mil entonces cada una de las temáticas se van ampliando y eso hace que nosotros por eso no podemos decir estos son los temas más básicos sino nosotros decimos este es el proyecto de vida de cada una de las personas que está construyendo estos proyectos muchas gracias Carlos muchas gracias Adriana esta sería la parte final del bloque 4 lo dejo a Borja Díaz para las palabras que corresponden muchas gracias saludos desde Lima Perú muchísimas gracias Roberto y a los participantes en este panel desde luego se abren nuevos caminos nuevos horizontes de colaboración de los NAP con organizaciones sociales y bueno vamos a dar paso a las conclusiones Antonio Rodríguez Carmona tiene la difícil tarea de hacer una reflexión un resumen de lo que ha sido lo que ha acontecido en estos conversatorios pero también sobre los diferentes comentarios que se han ido generando generando en el chat así que sin más doy la palabra a Antonio que nos haga unas conclusiones finales gracias Borja bueno yo creo que estamos todos cansados porque aparte de la fatiga pandémica pues la fatiga digital de estar dos horas más de dos horas en la pantalla así que voy a ser breve voy a solamente destacar tres ideas que me han parecido que han salido de forma recurrente la primera es que no hay dos experiencias iguales de NAP yo creo que no hay recetas se ha quedado muy en evidencia los NAP comparten principios comparten propósitos pero cada uno luego toma un cuerpo diferente se imbrica en realidades diferentes y eso me lleva a la segunda idea que también la acaba de señalar Roberto que es que los NAP tienen un amplio espectro de alianzas no solamente de articulaciones con políticas públicas de inclusión social de fiscalidad inclusiva de cultura tributaria no solamente una articulación con gobiernos locales y regionales en ocasiones o con programas públicos de inclusión social como puede ser Ciudad Mujer en Honduras que antes nos mencionaba en el tercer panel sino también alianzas también hemos aprendido con Roberto que alianzas se dice parcerías en portugués con alianzas con todo tipo de organizaciones no solamente instituciones públicas como señalaba anteriormente sino también con organizaciones sociales como puede ser una ONG ProMujer como puede ser el Banco de Alimentos de Bogotá en el caso del consultorio contador de Jabriano como pueden ser institutos de contadores públicos en Nueva León como pueden ser el sector privado organizaciones de microcrédito Crecer en Cochabamba con el caso de los bancos comunales o también en el caso del TEC de Monterrey con consultoras fiscales como KPMG que ayuda y asesora a los estudiantes con el CONALEP en fin creo que esa capacidad de articularse fue una parte del ARN de los NAF y eso me lleva también a la tercera idea que quería señalar que también ha salido mucho que es esta función de puente entre los recursos públicos que se ofrecen en los recursos públicos y en ocasiones también privados con esos usuarios y usuarias que pueden estar demandando este apoyo contable y fiscal por tanto yo creo que los NAF más innovadores son aquellos que tienen esa capacidad de rastrear de mapear oportunidades como decía una Paula en su exposición de ver cuando llegó la crisis del COVID verlo como una oportunidad hacer de la necesidad de virtud y darse cuenta que no se podía hacer atenciones presenciales como antes de la pandemia pero que el surgimiento del auxilio emergencial estaba del auxilio del gobierno estaba creando nudos críticos y muchos usuarios no podían acceder a esas ayudas y ahí aparecía una nueva necesidad de apoyo entonces tener esa capacidad de mapear oportunidades necesidades también se ha hablado de puentes con áreas remotas de salir a la periferia esa vocación de servicio y también de excelencia profesional para reducir brechas brechas de distancia física de distancia cultural brechas digitales en definitiva creo que esa función de puente es una función fundamental en el ADN de los NAF y creo que con estas tres ideas yo creo que se puede resumir toda la todo el conversatorio de hoy muchísimas gracias Antonio sin más vamos a dar paso al cierre de la actividad que estará a cargo de la coordinadora del área de gobernanza democrática Sonia González quería antes por supuesto agradecer a todo el equipo de Eurosocial que ha estado detrás de esta actividad que ha habido han sido semanas muy intensas de manera muy especial a Eva de la Aza Rebeca Berruti y Sergio Ortiz pero también al área de comunicación y de gestión del conocimiento de Eurosocial que siempre están detrás de todo el trabajo que realizamos y sin más doy la palabra a Sonia quien también quería agradecer toda su confianza que ha depositado en nosotros para impulsar seguir impulsando esta iniciativa NAF en América Latina con tanto éxito Bueno muchísimas gracias Borja se me escucha ¿verdad? Creo que sí Sí Bueno pues un saludo a todos y todas es un placer poder cerrar este conversatorio además hablando de una de las iniciativas que más éxito ha tenido en el programa Eurosocial Bueno como saben las finanzas públicas la movilización de recursos domésticos es una de las líneas claves del programa Eurosocial y concretamente en el tema de la cultura tributaria se viene trabajando desde la primera fase del programa que arrancó en el 2005 la iniciativa de los NAF fue impulsada en el 2014 junto con la receita federal de Brasil y creo que bueno Borja al principio lo señalaba pero creo que cuantitativamente los datos hablan por sí mismos 671 universidades de 12 países involucradas en esta iniciativa tenemos un registro en el año 2019 de más de 247.000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas por tanto creo que estas cifras muestran el alcance que ha tenido esta iniciativa en muy pocos años y estos son los datos cuantitativos pero todos ustedes a lo largo de esta mañana o de esta tarde según donde se encuentren pues han podido escuchar las distintas experiencias y hemos podido analizar también la dimensión cualitativa que tiene esta iniciativa tanto Antonio Rodríguez como los distintos intervinientes los distintos actores yo creo que han presentado muy bien las diferentes aristas que tiene esta iniciativa yo quisiera recordar que los NAF inciden en la cultura yo soy socióloga de formación y la cultura y el cambio social van de la mano y se acompañan en el proceso de transformación necesario para hacer avanzar a la sociedad si tuviéramos que definir que es la cultura tributaria porque yo he estado escuchando todo el webinario y constantemente se hablaba de la cultura tributaria si tuviéramos que definirla yo creo que podríamos decir que es un conjunto de valores de creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen pero la cultura tributaria va mucho más allá la cultura tributaria es también una expresión de los valores de una sociedad de su cultura política muestra la ética individual y colectiva el respeto a la ley la responsabilidad ciudadana la solidaridad la confianza la conciencia de los bienes comunes en definitiva yo creo que es un indicador del sentido de pertenencia del individuo a una comunidad a una sociedad a un sistema político es un indicador de la cohesión social que es el objetivo que tiene un programa como eurosocial y vinculado con la cohesión social permítanme destacar algunas ideas sobre las que se ha insistido de alguna u otra manera en las diferentes intervenciones trataré de ser muy breve la primera idea que quiero destacar es que se ha hecho a través de los NAF mucha pedagogía sobre el papel importante que tienen los impuestos en el presupuesto general del Estado y sobre el fin que el Estado da a los impuestos recaudados es decir ayuda a tener una mayor conciencia de los bienes comunes de lo colectivo yo creo que esto es una idea importante a resaltar la segunda es que los NAF ha servido también como herramienta de acceso a la información y transparencia proactiva sobre todo a favor de los grupos en condiciones de vulnerabilidad como también se ha visto a través de de estos núcleos de apoyo contable y fiscal se han transferido a los contribuyentes conocimiento sobre el pago de los impuestos pero también sobre el acceso a beneficios tributarios sobre todo en este contexto de emergencia provocado por la COVID la tercera idea que me gustaría destacar es que la vinculación con la sociedad es una de las funciones sustantivas que tiene la universidad sin embargo históricamente ha sido la función menos atendida por las instituciones de educación superior a través de los NAF las universidades se han convertido en agentes proactivos de fortalecimiento de la cultura tributaria promoviendo bueno pues no solo la formación de profesionales competentes en su disciplina sino también la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables socialmente colectivamente yo creo que se ha fraguado una alianza estratégica entre las administraciones tributarias y la universidad pero veíamos ahora también en el último panel como los servicios de apoyo contable y fiscal a organizaciones de la sociedad civil pues generan múltiples impactos indirectos por tanto es una iniciativa que aplica el enfoque multiactor del que habla el ODS 17 esta es la tercera idea que me gustaría resaltar y la última idea es que o tiene que ver con el papel de los y las jóvenes en una sociedad inclusiva la juventud representa la esperanza de un futuro mejor y tenemos el deber de darle todo el apoyo y crear las condiciones también para que esto pues sea posible si aceptamos que sentirse miembro de la sociedad lo que en otras épocas había representado la independencia que da el acceso al mundo del trabajo quizás habría que pensar en otras estrategias de incorporación de los y las jóvenes a la sociedad y en este sentido bueno pues es importante recuperar la dimensión humana recuperar el territorio y el barrio como espacio simbólico para la construcción de vínculos entre todas las personas que lo conforman creo que la sociedad se humaniza en el momento en que reconoce los rostros y las historias de sus habitantes y además debe hacerse desde la corresponsabilidad y desde la voluntad de incluir a todos los sectores que la conforman y yo creo que a través de los NAF los y las estudiantes ayudan a la construcción de comunidad ayudan a la construcción del tejido social promoviéndose actitudes de respeto de confianza y de aceptación que pone justamente la mirada en lo que construimos juntos es verdad que hay muchos retos por delante lo hemos visto a lo largo del webinario se ha hablado de la digitalización de estos servicios del desarrollo de servicios innovadores a mujeres desde una perspectiva de igualdad de género no quiero insistir más porque creo que se han abordado con bastante precisión a lo largo del webinario como iniciativa desde luego de cooperación pues ha demostrado el potencial de la cooperación sur-sur incluso como se ha dicho ha funcionado como un laboratorio de innovación ha sido considerada como una buena práctica por organismos internacionales como la OCDE incluso algunas administraciones tributarias en Europa están interesadas en replicar esta experiencia el objetivo del estudio no era contar lo que hacen los NAV sino lo que pueden llegar a ser máximo en esta coyuntura en la que vivimos y creo que incita a dar pasos para transitar de proyecto a política pública yo les recomiendo la lectura de este estudio encarecidamente a quien no lo haya hecho ya sobre todo para afrontar esta fase de recuperación y reactivación económica la que no podemos olvidar desde luego la dimensión social muchísimas gracias por su participación felicidades Antonio Rodríguez por el estudio enhorabuena a todo el equipo de Eurosocial a Borja a Sergio a Eva a Rebeca que han hecho posible este conversatorio y estoy seguro que seguiremos en contacto un saludo pues con esta excelente reflexión sobre el rol de la cultura tributaria en la cohesión social vamos a dar por cerrado el webinario pero antes nos vamos a tomar una fotografía de grupo quería también destacar que en un par de días estará disponible todo este webinario en la página web de Eurosocial se lo iremos comunicando por redes sociales y a través de los canales de comunicación de la red de educación fiscal así que sin más doy la palabra a Eva de la Aza para que tomemos una fotografía y con eso damos por concluido y con gran éxito esta iniciativa del día de hoy